Hola a todos y para todas, hoy martes 5 de julio de 2022, siendo las 9 y 21 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria de la sesión 72. Un saludo, gracias a todos a mis compañeros de la mesa directiva. Y vamos a dar un punto para mis compañeros concejales que hacen presencia en el recinto para el trabajo y asombró su equipo de trabajo para la doctora Mara María Mesa de Tancú, directora de convivencia de la Secretaría de Seguridad y convivencia del municipio de Vicente. También a con Carlos Torres Mariano, delegado de la Personería de la Mata Luján de la Contradería. a Beatriz Ramírez, Laura Mejina, Paula Ligueres, Lina María Muñoz, César Pesa, Daniel Sánchez, Jaime García, director de Bienestar Animal, Laio Cardona. Bueno, a las personas que nos dio en redes sociales y a las personas que están en las manas. Rápidamente les voy a hablar de el margán, conocido como patín nocturno, tigre de latinero y marigotón. Arborícola y solitario, vive principalmente en postes destacados por su frondosidad, resistente estabilidad ecosistémica y longevidad. Esta especie puede confundirse con el ociló. Es un carnívoro superante de fondo amarillo en el dorso y costados, blanco en el vientre y pecho, recubierto por puntos, rosetas o anillos alargados negros. Es el perino más ágil de América. Posee una articulación de los tobillos que le facilita bajar verticalmente de los ángeles. Es un animal de hábitos nocturnos y de comportamiento solitario. Se reproduce cada dos años y tiene una sola crema. Consume una variedad de presas, quemadas de aves, pequeños primates, ardillas, ratas, ranas, insectos y reptiles. Caza casi exclusivamente de noche, especialmente con fermenta, solida con flujas. Se encuentra amenazada debido a la destrucción de bosques, tráfico ilegal de pieles. Sin embargo, en la actualidad, la deforestación es su principal amenaza, ya que es curso y sufrirle a los cambios. Por obvias razones, una progresión. Esta espaciada es un animal que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Señora secretaria, sirva a ser verificar el quórum nominal. Con su buen día, señora presidenta, vicepresidenta, primera, Sara Jaterina, con Ruiz, a parte de la vicepresidenta, segundo, Juan Manuel López Castaneda. Un saludo muy especial para los honorables consejales que se encuentran dentro del recinto. Yo le apago en el siguiente libro. Juan Carlos Pérez, mesa. Un saludo muy especial para las personas que se encuentran en este momento, acompañando a la directora Ana María Mesa-Bendantín, directora del proyecto de convivencia. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Su tipo de trabajo. Un saludo también para la personalidad municipal. En cabeza, el día de hoy, el director Juan Carlos López, Maríacas, que es su presencia. También la contraloría municipal. Muchas gracias a Juan Manuel López, que es su presencia. Un saludo muy especial para las personas de las barras y también para las personas que se encuentran en las redes sociales. Un saludo y social para el equipo de trabajo. Muy buenos días, le doy un saludo y presento. Muchas gracias. Muy buenos días para todos y todas. Gracias, señor presidente. Lucas Camilao. Gabilao, Lucas, presente. Gracias, señor presidente. Un saludo. El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy. Buenos días para todas y todas. Un saludo y el día de hoy. José Luis Marcos, los talleres. Buenos días, presente. Un saludo, profesor. Buenos días, presente. Sergio Molina Férez Buenos días Bernardo Moracá Moracá y Bernardo Presente y buenos días para todos y todas Carlos Albuquerque Buenos días, presente Pablo Restreco Restreco Pablo, presente Muy buenos días para todos Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa, presente Juan Fernando Uribe Restreco Juan Carlos Uribe Mesa Buenos días para cada uno de ustedes Doctora Paola, nos pediría que somos Presente Presente, señora secretaria Señora presidente Con sus 16 Por semanas presentes Y uno obsente Señor secretario Si va a ser Al polvo del día, por favor Sí, señora Inmediatamente Primero, conversatorio Con la doctora Ana María Reza Betandur Directora de Convivencia Al municipio de Envigado A fin de hacer la siguiente presentación Por menores Relevantes Por menores relevantes Teniendo en cuenta Una indicación que le hizo Con la instalación Del consejo municipal Segundo, lectura de comunicaciones Tercero, observaciones y proposiciones Señora presidente Si encuentra Leído a los detendidos En toda su integridad Pongamos a consideración El orden del día Enfrae Inés Enfrae Inés Enfrae Inés Enfrae Inés Enfrae Inés Enfrae Inés Sí, a los detendidos Enfrae Inés David Anao David Anao Luis Sanmota Sí, señor Enfrae Inés Bernardo Poracate Sí Carlos Acustos Osa Carlos Sí Pablo Hernández Garcés Restejo Pablo Sí, a los detendidos Carlos Manuel Uribe Mesa Manuel Uribe Mesa Sí, a los detendidos Juan Fernando Uribe Mesa Juan Carlos Luis Mesa Doctora Paula Bien, señor Carlos Sí, a los detendidos Dionisio Sí, a los detendidos Con sus 16 concejales presentes Y uno ausente Con sus 16 concejales presentes Y uno ausente Y con sus 16 concejales Por el día Al orden del día Y uno ausente Le doblamos la bienvenida A la doctora Ana María Mesa Y a todo su equipo de trabajo Las historias que la acompañan En el día de hoy Que más importantes En realidad Nos tocamos en este consejo Señor secretario Inicimos con el momento Primero Conversatorio con la doctora Ana María Mesa Feta Cura directora De la Junta de Convivencia Del municipio de Vigado A fin de hacer la siguiente presentación Por menores relevantes En el de feca La invitación Que le hizo con atelación El consejo municipal Pero ese sirve Ese sirve Ese sirve David El consejo municipal De la Junta de Convivencia De la Junta de Convivencia De la Junta de Convivencia Muy buenos días a todos Muy buenos días a todos Muy buenos días a todos Los consejos presentes A la presidenta Juliana De la Junta de Convivencia De la Junta de Convivencia De la Junta de Convivencia Yo hice traer hoy Como diferentes temas Unos temas diferentes De la Junta de Convivencia Adscritos a la Secretaría De Seguridad de Convivencia Porque en otros momentos Que nos han invitado Con su consejo municipal Hemos pasado El tema de indicadores En las comunidades de familia Y lo más relevante Que es violencia de la familia Entonces por eso El día de hoy Quiero que hablemos De unos proyectos Que están dando mucho De que hablar Y hacerles una presentación Oficial De la gestión De la convivencia Que me acompañan En tantas campañas Y la idea es que Ustedes como consejales También del municipio En las caminadas Que hacen En las diferentes zonas Con los líderes Y con toda la comunidad También sepan Cuál es el impacto Que estamos llevando Cuál es la estrategia Que estamos utilizando Para poder impactar Y para poder entrar A bajar un poquito Los altos índices De la mala comienza Que tenemos Esto ha tenido Un incremento Muy notable Por eso El alto índice De compañeros Que levanta La policía Y los inspectores A diario Porque Realmente Estamos viendo Un problema De intolerancia En todas las comunidades Bueno Quería hablarles Un poco Del registro pedagógico Porque quiero que También los señores Concedores Conozcan Que estamos Llevando a cabo Por solicitud De las instituciones Educativas El registro pedagógico Ustedes 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 Se preguntarán Acá No tenemos Sino la parte Normativa La trae Como para Servención Y como Recordatorio Al inicio De pronto Ustedes Van a preguntar Por qué La Secretaría De Seguridad Convivencia O por qué La Dirección De Convivencia Está entrando A las instituciones Educativas Con unos perros Que tienen La posibilidad De analizar Y olfatear Aquel joven Niño Niño Adolescente Que tenga Algún Consumo De sustancias Lo haya consumido O lo tenga Al interior De sus bolsos O de sus chaquetas O de su rojo Esta solicitud Se ha incrementado Notablemente En los años Pasados El 21 20 y 21 No podemos Llegar a cabo Dichos registros Por el tema De la pandemia Pero entonces Ahora Estamos Llevando Muchos registros Pedagógicos Aunque esto Tiene un protocolo Este protocolo Fue constituido Con la policía En más de adolescencia Con los abogados A la dirección Y a la Secretaría De Seguridad Convivencia Porque nosotros No nos podemos Saltar los lineamientos No podemos Vulnerar los derechos De esos niños Niñas y adolescentes A los que le vamos A llegar Así les he dicho Registro Porque los registros Porque los rectores Coordinadores Académicos Y los coordinadores De disciplina Han detectado Una constante No tanto En el consumo De sustancias Cicoactivas Sino que Es una grave Problemática Y es el espejo De estas sustancias Al interior De las instituciones Donde Los muchachos De altos grados O sea Podemos hablar De noveno De cimo y once Están llevando Este consumo Pero están queriendo Contaminar A los niños Desde sexto De bachillerato Hasta séptimo Octavo Noveno Para poder Que ellos también Se vuelvan Unos grandes Deses vendedores Y puedan así Incrementar El negocio Que tienen De pequeño Narcotráfico Se podría llamar Al interior De las instituciones Entonces Este primer Esbozo En esta materia Es Cuál es Cómo es El registro Pedagógico Y cuáles son Los lineamientos Que se deben seguir Según el protocolo Para no saltar Ninguno Esto debe Tener muy claro Que estos Registros Pedagógicos Deben llegar A la dirección De convivencia Como una copia De solicitud De la institución Educativa Inicialmente El protocolo Se constituyó Para que sea Vializado Por el secretario De educación En este caso El doctor Juan Gabriel Tiene que recibir El correo De la institución Educativa Que tenga Con copia A mí Si él autoriza Que el registro Pedagógico Se lleve a cabo Entonces ya Desde la dirección De convivencia Yo empiezo a mover A todas las entidades Que deben participar En este caso Debe estar La personería Municipal Que debe garantizar Los derechos De niñas Niñas y adolescentes Y que en ese momento De los registros No se les culeren Esos derechos Debe estar La policía Infancia y Adolescencia Que también Es garante De esos derechos Y que es La única persona Que debe realizar Los registros Nos acompaña El canino Que es el que hace El proceso De bateo Tanto de los borrales Como de las prendas De vestir De los jóvenes En cada aula De clase Nos acompaña El comisario De familia Con su equipo Porque también Son garantes De los derechos Y son quienes Ya deben proceder En caso De que a los jóvenes Se les encuentre El buen insumo No solamente Hemos encontrado Sustancias Sigoactivas Sino que Este año Nos hemos llevado Cranquias sorpresas Y es que Están Cargando Y portando Todo el tiempo Navajas Cuchillos Y no son cualquier Cuchillos Tenemos todos Los registros Fotografos De cuchillos Grandes De cocina Donde Igualmente Han tenido Porque ustedes Se han dado cuenta Al inicio De este año Cuando iniciaron Los colegios Yo creo que los concejales Se enteraron De las peleas En las que se están Convocando Unas instituciones Conozcan Y donde en algún momento Salieron algunos Júvenes lesionados Entonces En esos registros Esos jóvenes Tampoco deben utilizar Ni armas blancas Ni otra Ni otra arma Que pueda Ir en contra De la vida De otro ser humano O sea De otro estudiante Que puede llegar A la visión Acá Es como una De las imágenes Hemos En este momento Hasta hace 15 días Hicimos el último Registro pedagógico Antes de que los chicos Salieran a vacaciones La última semana Que salieran a vacaciones Intervinimos ya Mil jóvenes A los cuales Se les llevó a cabo Fueron Muchos chicos A los que les encontró Tanto estupefacientes Como pastillas De tramador Botas de tramador Las armas blancas Otro tipo Otro tipo Que les llaman Como las muñequeras Pues con que Que se las ponen En los dedos Con unos anillos De hierro Y con los cuales También golpean Muchísimo A las otras personas Cuando están peleando Estos registros En este caso Que realmente Son padres De familia ¿Por qué les digo Cuando son bien fiestas? Porque los padres Dicen Porque están Revisando a los jóvenes Al interior De las instituciones En los caminos Entonces es bueno Que ustedes también No sepan Porque de pronto Esto va a haber Que hablar Y ya va a haber Que hablar Por el hecho De que ya Se están realizando Muchos registros Bueno Entonces Bueno Ya les hablé La comisaría La personería La policía De falsa adolescencia Y la policía De carabineros Con el palillo Próximos registros A realizar Los próximos registros Los que ya Fueron solicitados Tenemos La institución Educativa Albumar El liceo La paz La institución Educativa Avanzada El colegio Teresiano La institución Educativa El colombo Británico Bueno También quiero Que ustedes sepan Que hay muchas Instituciones Del orden privado Que en este momento Ya han solicitado Registros pedagógicos Yo subo Reunida acá Con los rectores De las instituciones Privadas Y tienen muchísimas Dificultades De orden De convivencia Pero también Detectaron Por ejemplo En el colegio Teresiano Que aún Le parecería Absurdo Que eso sucediera Hay una joven De décimo grado Que ya Se le ha hecho El seguimiento Constante Y los coordinadores Ya han podido Detectar Y han podido Corroborar Que esta chica Es portadora De sustancias Las cuales Les expende A otras jóvenes De las otras De los otros Aulas de clase En bolsillos Hay que llevar A su arresto Pedagógico Estamos tratando De hacerlo Lo más pronto posible También Antes de que Se filtre La información Porque cuando Uno lleva A su arresto Pedagógico Porque el registro No se puede anunciar O sea La rectora sabe Porque ella la solicita Los coordinadores Saben Porque hicieron La felicidad Pero no puede Saber la fecha Del registro Nosotros no informamos La fecha Para que la información No se pique Cuando llegamos A la institución Educativa Tenemos que entrar Todos en el mismo Momento Y tenemos Designados Por diferentes grupos Cuando los grupos De la policía Infancia Prezi La policía De prevención La personalidad Digamos Entrar a los salones En diferentes grupos Para que los chicos No se vayan A dispersar O a votar Las sustancias Que no puedan tener Por la segunda En otras instituciones Nos ha pasado Que en otros Registros pedagógicos Si no interesamos Para las diferentes Ablas En el mismo estándar Han habido chicos Que por no tener Multigilancia Se han ido Para los baños Y han Echado Por el desagüe El agua El sanitario Han tirado Algún tipo De sustancias Que por Entonces También me imagino Que se van a enterar Por los colegios Privados Que vamos a entrar Ya con Con el Pero es por solicitud Como les digo En el Colombo-Oricánico También tenemos Una problemática En este momento Que el rector Gerardo Está muy preocupado Y es que Tenemos unos chicos De 10 y 11 Que se han venido Uniendo Uno de los chicos El año Antepasado Pasado Se detectó Que el muchacho Tenía un problema Delicado De consumo De sustancias La familia Quiso hacer Casomilis O la familia No tenía A este muchacho Le convirtió Mucha ventaja De consumo Pero el colegio Siempre quiso Hacer un enganche Para poderlo Ir con una terapia O un tratamiento De sustancias Sicoactivas A este año El muchacho Está no escolarizado Porque está interno En una institución Donde le brinan Pues todo este Apoyo a acompañamiento Para salir de la problemática De elecciones Que le cobró Mucha ventaja Resulta que Después de este muchacho Que le surtía A los demás Lo de las sustancias Sicoactivas Ha resultado Contaminados Otros jóvenes De 10 y 11 H de acto Pero Al parecer Porque De todo Lo que tengamos A nivel De estos procesos Siempre hablamos Al parecer Estos pelados Se encuentran Donde queda A la salida De la institución Educativa En las horas De la tarde Y los han visto Consumiendo Y expendiendo Y entregando A los jóvenes De menor edad En la institución Educativa Entonces Tenemos una problemática Delicada Con los colegios Privados También Pues yo creo Que eso no es Un problema Solo de Gerardo De mi Gerardo Como rector No es Del consejo Del consejo Que tenga La institución Educativa Esto es un problema Grave Delicado De salud mental Un problema De adicciones Un problema Municipal Y en la administración Municipal Que debemos Intervenir Y que lo estamos Haciendo Entonces Entramos Con registros Pedagóicos Cuando llevamos A todos los registros Pedagóicos Y hallamos Una situación Como estas También Hacemos Todas las Constructivas Revisiones En el caso Mío Como director De convivencia Salimos De los registros Y yo procedo Inmediatamente A remitir A la Secretaría De Salud Para que Desde el programa De salud mental Con la doctora Lundaria Ellos Se entren Inmediatamente A tratar De hacer Una contención Con los jóvenes Y los jóvenes En el programa De adicciones De manera Ambulatoria Si se requiere Que sea De manera De internación Y las decisiones Que también Se toman Con la familia Bueno Tenemos otro Proyecto Que de pronto Ustedes no Conozcan Mucho Es un Proyecto Material Del doctor Raúl Espinosa De este Plan de Gobierno De este Plan de Desarrollo La estrategia Es una estrategia Un poco Sonada Pero es un Proyecto Muy bonito En este Plan de Desarrollo Se incluyeron Solo Instituciones Educativas El Liceo Comercial Y La Dario De Edu Esta Estrategia En más Segundo Juntos De la Estrategia También De los Anillos En la Institución Educativa Allá En la Dario De Un Bien Comercial Si tenemos El camino Todo el Tiempo O sea Desde que Los chicos Entran a Estudiar Hasta que Los chicos Salen Es malo Para Las Instituciones Por ejemplo A los Rectores A los Coordinadores Cuando Inizamos Con esta Estrategia Que el Alcalde Digo Que es una Estrategia Bandera Alcalde Desarrollo A ellos No Les Puso Mucho Porque Ellos Se sienten Señalados Como si Fueran Las dos Instituciones Que tuvieran Más Problemas De Consumo De Sustancias Se Les Aclara Se Les Hace La Intervención Y Ellos Ya Reconocen El Programa Como Un Programa En La Institución Ya Se Sienten Contentos Les Decimos Ustedes En Una Época Tuvieron Una Gran Problemática De Consumo A Sus Estas Como Era Comercial Y La Río De Duc Era Conocido Como El Proyecto Inició Solamente Allá Entonces Ya Reconocen El Canino Como Una Persona De La Institución Como Si Fuera Un Amigo De Los Los Visitan Y Se Ha Vuelto Un Personaje Amigable Con Los 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 Lo Bonito De Este Programa Es Que El Canino En Muy Pocas Ocas Que Lo Pensábamos Que El Programa Se Iba A Crecer En La Pues En Decir Que Hay Muchos Más Jóvenes Que Consumen O Que Los Venden O Que Lo Cargan Es Que El Canino No Ha Detectado En Su Mayor Proporción Sino Solamente Durante Este Anestable Solamente A Tres Jóvenes Pero No Portando Sino Que Ingresan A La Estitución Educativa Acabando De Consumir Un Puchito De Marihuana Pero Como Quedan Impregnados Del Olor E Incluso En Un Jóvenes Que Estuvo Reunido Con Reconocido Por Ser Un Líder De La Institución Un Personero De La Institución Y El Perro Lo Detecta Pero Nos Damos Cuenta Que Al Tener Contacto Con Estos Jóvenes Es Que Ha Empregnado Y El Canino Lo Detecta Como Si Fuera Un Consumidor De Sistema Entonces Con Tenerse El Doctor Lairo Es Una Dirección Que Nos Ha Dado Un Acompanamiento Excelente Ellos Le Hacen Selección Al Canino Verifican Que El Canino Este Saludable Que No Le Falte La Comida Tengo Muchas Quejas Cuando Empezó La Quejas Que El Canino Tenía Descuido En La Selección Educativa Porque Pasaba Todo En Directo A La La Pero Se Ha Detectado Que No Permanecen Muy Buenas Condiciones Este Contrato Es Manino Es Manejado De La Secretaría De Convivencia Entonces El Proyecto Más Cero Como Fue Creado En Tarde Desarrollo Fue Creado Entre Tres Secretarías O O Tres Secretarías Hacen Transversalidad Con El Proyecto Como La Secretaría De Adoptación De Salud Y La Secretaría Segurar Convivencia de Salud Como Les Anunció Con El Registro Pedagógico Igualmente La Secretaría De Salud Recibe Todas Las Remisiones Que En Tres O Si El Canino Detecta A los Pobres Con El Olfato Y Desencuentra La Sustancia Psicoactiva La Secretaría De Salud Inmediatamente Tiene Que Estar En Estitución Haciendo Presencia Interteniendo Al Haciendo Las Respectivas Remisiones Para La Atención La Secretaría De Invención Es Porque Igual Ellos Son De Los Cuales Dependen Estas Instituciones Educativas Y Donde Depende El Constrato De Los Caninos La Articulación De La Satalia Tiene Varias Componentes Varias Secretarías Que Debemos Intervenir La Policía Presi La Policía Atención La Policía Infancia Adolescencia Y Como Los Pagógicos La Policía Antenarcóticos Hemos tenido Para que Ustedes También Conozcan Hemos tenido Un Gran Apoyo La Policía Antenarcóticos La Policía Antenarcóticos Era muy poco Lo que Se emitía Al Municipio Envigado Nosotros Hicimos Una Buena Alianza Con El Capitán De La Policía Antenarcóticos Ellos No Están Acá En El Departamento Antioca Pero No Tienen C Envigado Ellos Nos Han Brindado El Acompañamiento Dictándonos Las Charlas De La Previsión Al Consumo De Sustancias Sicoactivas En Todos Los Aulas De Clase O sea Esto Ha sido Una Gran Alianza Porque Igualmente Haciendo La Promoción Y La Previsión Que Hemos Hace Todo El Tiempo Y Quien Más Que La Policía Antenarcóticos Que Convivencia Como Ustedes Vieron Saben Y La Dirección Que Lleva Las Campañas Y Los Programas De Promoción Y Prevención En la Secretaría También Es Muy Difícil Porque Así La Dirección De Seguridad Tenga Todas Las Dificultades Y Todos Los Problemas De Seguridad Que Ustedes Saben Que No Es Fácil Que Lideramos Desde La Dirección De Convivencia Con Las Campañas De Promoción Y Prevención Y Máxima Que Tenemos Un Presipuesto Tan Buscado Para Esto Nos Tenemos Que Defender Mucho Con Los Profesionales Que Son Contratados En La Dirección Que Son Los Que Realmente Nos Colaboran Haciendo Las Campañas De Promoción Y Prevención Porque No Tenemos Realmente El Recurso Para Hacer Todo Lo Especial Que Es En Diseño De Piezas Publicitarias Todo Lo De Volantes Entonces Con La Policía Nacional Nos Ayudamos Mucho Como También En Este Máximo De Se Han Trabajado En Este Proyecto En Las Instituciones Educativas Hemos Intervenido A La Fecha 2000 Ah Pero Fue En Recipes Pedagógicos En El Demás De Preguntos Hemos Intervenido 2000 Góvenes Durante Este Primer Trimestre Con Los Temas Como Les Venía Yo Esticando Desde Los Gestores De Convivencia Desde La Policía De Antinarcóticos Desde La Policía De Prevención Hemos Trabajado Con Ellos La Responsabilidad Penal Para Adolescentes Vean Que Tan Importante Es Que Les Hemos De La Responsabilidad Penal Para Adolescentes Los Jóvenes De Este Momento Que Son tan Intolerantes Que Por Todos Un Problemas Y Yo Creo Que No Es Solamente Los Jóvenes Yo Pienso Que Todos Los Seres Humanos Ahora Somos Un Poquito Menos Tolerantes Y Por Todo Hay Un Problemas Y Venimos Tramando Especialmente Ese Tema Responsabilidad De Al Para Adolescentes Porque Los Jóvenes Que Ahora Que No Tienen Respeito Por El Otro Que Están Inmersos Ahora En Conflicto Y Que Quieren Esas Peleas Ellos Creen Que Para Ellos No Hay Leyes Que No Hay Normas Que No Hay Quien Los Frenen Y Que Ellos Pueden Seguir Generando Conflicto Y Caos A Nivel Social Entonces Este Tema Es Importante Porque Ahí La Policía Les Explica A En Esa Capacitación La Responsabilidad Penal Que Realmente Se Tienen Y A Trabajamos Proyectos De Vida Manejo Adecuado El Tiempo Libre La Deserción Escolar La Vulneración De Derechos Delitos Cibernéticos Pea Otra Cosa Que Es Importante Es La Deserción Escolar Desde El Inicio De La Fecha Hemos Encontrado Las Instituciones Objetivas Mucha Deserción Escolar El Área De La Secretaría De Educación Es Tiene Un Área Es Es También Que Acercamiento A Familias Porque El Niño Niño Adolescente No Vuelve A Presentarse A La Institución Nosotros Desde La Dirección De Convivencia También Nos Pusimos En La Tarea De No De A La Secretaría De Educación Y Hemos Venido A Levantando Un Trago Con Dos psicólogas Que A La Responsabilidad Que Los Amit Como Padre De Que Sus Hijos Están En Edad Activa Escolar Y Que Deben Estar Estudiando No Solo La Secretaría De Educación ¿Por Qué El Hijo No Está Estudiando ¿Por Qué No Está Viviendo No Es Hacerles A Ellos Un Frente Y Una Sensibilización Ante La Necesidad Que Esos Chicos Tienen De Estudiar Porque Si Vemos Tanta Problemática Con Los Chicos Que Estudian Díganme Cómo Será De Aquellos Chicos Que Se Quedan Sin Un Aprendizaje Sin Un Seguimiento En El Aprendizaje Sin Un Acompanamiento En El Aprendizaje Entonces La Idea Es Poderlos Acercar A Las Instituciones Educativas Que Reinicien Ese Proceso Y Eso Lo Estamos Haciendo Desde La De Convivencia Para Brindar Ese Con La Fiscalía El Doctor Daniel Estamos Trabando Mucho Desde La Fiscalía Con La Policía Y Los Gestores De Convivencia Al Interior De Las Instituciones Estos Delitos Cibernéticos Se Presenta Cantidad De O sea Todo El Tiempo A Diario Hay Denuncias Por Delitos Cibernéticos El Acoso A Las Niñas A Las Jóvenes Para Que Se Conviertan En Wiccan Pues En Wiccan Y Estas Chicas Realmente Hay que Empezar Dentro De Estitución Educativa Se Hemos Encontrado Muchas Chicas Que Por La Dificultad Económica Que Tienen Al Interior De Su Familia Se Han Recaído Pues Lo Podemos Chamar Recaído Para Ellos Puede Ser Un Trabajo Pero Al Final Se Va Convirtiendo En Un Trabajo Que Luego Quisieran Salir Terminar No Volver A Ellos Porque Se Sienten Utilizadas Sexualmente Y Hay Una Cosa Tan Grande De Esa Persona Que Las Contrató Que Ya Se Les Hace Muy Difícil Puedes Retirar Como Este Oficio Logro Que Realizó Trabajamos La Ley De 98 Que Es La Ley Infancia Adolescencia La Predicción Del Consumo De Sustancias Psicoactivas Esto Siempre En Acompañamiento De La Secretaría De Trindar E Igualmente A Los Móvenes Para No Distorsionar La Información De Los Realmente Profesionales Trabajamos En Anti Extorsión Y Cusión De Los Cursos Virtuales De La Secretaría Y Ruta De Atención La Secretaría De Seguridad Y Convivencia Especialmente Desde La Dirección De Convivencia Tiene Ocho Ocho Cursos Virtuales Que No Sé Si Ustedes Conocen Esos Cursos Virtuales Están Colgados En La Plata Forma Del CID Y Con Esos Cursos Virtuales También Trabajamos Mucho El Tema De Los Compareños La Persona Que Se Que Se Capacite En Los Cursos Virtuales Lo Hace Todo Un Proceso Los Cursos Virtuales Tienen Más O Menos Un Tiempo De Dos Hora La Persona Se Concentra Hace Sus Cursos Los Cursos De Antestrucción El Tema De Autos Valores El Tema De Violencia Intrafamiliar Las Personas Que Hacen Esos Cursos Tienen Una Tienen Una Rebaja Especial Para Compareños En La Realización De Los Cursos Virtuales Y También Tenemos Los Cursos Presenciales Que También Son En Beneficio De Los Compareños Que Se Le 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 Por La Policía Y Por la Asistencia de Policía La Ruta De Atención La Ruta De Atención Es En Asociación Con La Policía Nacional Y De Más Entidades De La Alcaldía Municipal Hacemos Discusión En Los Grupos Que Que Editan Las Charlas Así Sea Fuera De Las Instituciones Educativas En Otros Grupos De Abros Mayores En Otros Grupos De Juventudes En Las Instituciones Educativas Presentamos La Ruta De Atención O sea Dónde Debe Ir La Persona Cuando Tenga Algún Tiempo Dificultad Cuando Sea Por Un Presunto Abuso Sexual Por Una Violencia Amorillal Presentamos Las Rutas Para Que Las Personas Sepan Cómo Hacer Las Denuncias Pertinentes Acá Es Cuando Hacemos Las Intervenciones En Las Instituciones Educativas Estas Imágenes Corresponden A Estrategia Más Segundo Juntos También La De La Constitución Hidario BEDUR Y El Comercial Acá Les Traía Un Videito Acá Usted Pueden Observar Al Canino Es Segundo Juntos Está Jorge Coordinador Disciplinar En La Estrategia Más Juntos Este Era Un Video Pero Acá Ya Me Dieron Que No Se Puede Proyectar Porque No Tiene El A Computador Y El Video Es Para Que Ustedes Vieran La Propasión Que Estaban En La Estrategia Más Segundo Juntos Estos Juntos Todos Los De Bachillerato Que Estábamos Interminiendo Ese Día Nosotros Visitamos Las Instituciones Educativas Periodicamente Hacemos Reuniones Con Los Coordinadores Con La Rectora Y Analizamos Cómo Está Surgiendo La Estrategia Más Cien Tiene Temas Que Ha Tenido Como Le Dije Ahora Un Excelente Resultado Para De Pronto La No Propra Acción Del Consumo De Sustancias O El Por De 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 A Las Instituciones Educativas Bueno Con La Policía De Prevención Como Bien Se Denomina La Policía Prezi Está En El Municipio El Mil La Dirección De Convivencia Siempre Trabaja De La Mano Con La Policía De Prevención Por El Tema De Que La Dirección Sigue Trabajando Las Campañas De Producción De Intervención La Policía Está En Barrios Está Con Nosotros Está Con Los Vistores Estamos Trabajando Diferentes Temas Y Es Un Abortaje Con La Comunidad Caracara Donde Les Hablamos De Todos Los Delitos Que A Los Que Pueden Ven Inmersos Y Ahí Realizamos El Tema Las Campañas En Presencia Con Las Personas Que Entregamos Entregamos Unos Volantes Les Hablamos Del Hurto En La Residencia Del Hurto En Comercio Prevención Contra Homicidio La Violencia De Género O sea Extorsión De Todo El Tema De No Dar Papaya Con Los Cirulares Con La Protección De Los Adultos Mayores Porque Hemos Nos Han Manifestado En La Fiscalía Hay Reportes De Algunos Surtos Que Se Le Han Realizado A Los Adultos Mayores En La Residencia Por La No Protección Y Por El No Cuidado De Sus Familias De Los Adultos Solos Pues Con O sea Sin Ningún tipo De Seguridad Sus Puerta Ustedes Saben Que Es Muy Infactible Y Es Conocido Por Todo El Mundo Que Los Ladrones Siempre Están Espionando Haciendo Un Espionaje Una Inteligencia En Los Barrios Para Saber Cuál Persona Es Vulnerable Y Poder Ingresar Y Hacer E Este Poder Entonces Es Claro Y Se Lo Repito Desde La Elección De Con Hemos Impactado En Este Momento Siete Aproximadamente Siete Mil O O O O Personas En Las Calles Con Las Campañas De Prevención Llevando Los Volantes Y Explicándoles Que Lo Más Importante De Nosotros En Las Campañas Es No Entrar Un Volante Por Entregarlo Sino Hacer Una Intervención Cara A Cara Con Esa Población Para Explicarles Bien Cómo Pueden Actuar Y Denunciar Y Cómo Prevenir El Tema En Los Temas Que Les Estaba Haciendo A Nosotros Bueno Los Barrios Intervenidos En Este Momento Casi Todos Los Barrios Hemos Estado Por Todos Los Barrios Estamos Tramando Con Las Veredas En Las Campañas Van Por Todas Partes Yo Les Explicaba Señores Conciedores Ahora El Presupuesto Que La Dirección De Convivencia Tiene Un Presupuesto Mínimo Tengo El 2.5 Por Ciento De La Secretaría De Convivencia Y Ese Presupuesto Es Solo Para El Tema De Contratación Entonces Miren Que Realmente Yo Pienso Que Yo Lo Que Tengo Que Aprovechar Y Lo Hago Todo El Tiempo Es Los Recursos De Las Personas Que Son Contratadas Con Ese Recurso Y Tengo Que Salir A la Calle Estar Con Ellos Haciendo Todo El Tema De Predicción O Porque Realmente Esto No Nos Seguridad Convivencia Tiene Un Presupuesto Pero Es El Presupuesto Realmente De Cubrir Una Mayor Parte De La Seguridad Bueno El Día De Hoy También Entonces Parlando De Estos Proyectos Que Son Relevantes Y Que Yo Quería Que Ustedes Conociera Porque Pronto Van Hay Comentarios En La Calle De De Los Registos Que Estamos Llevando Acabo Con Los Caninos Entonces Para Que Ustedes Estuvieran Con Un Contexto Claro Y Pudiesen Explicar Por Que No Es Que Estemos Interviniendo Porque Queremos No Es Porque Queremos Ser Pues Unas Personas Que Lleguemos A Generar Conflicto En Las Estudios Neocortivas Ni Con Las Campañas En La Carta Sino Porque Realmente Eso Lo Que Debemos Hacer El Día A Día Y Es El Tema De Prevención El Tercer Puntico Era Que Yo Quería Hacer Una Presentación Oficial De Los Gestores De Convivencia Porque Pienso Que Los Tenemos Muy Invisibilizados Y Desde El Ano Pasado Están Trabajando Con Nosotros Este año Gracias A Dios Pudimos Sufrir Un Poquito Más Esos grupos De gestores Que Pasan Día Y Noche En Las Calles De Nuestras Zonas Y Están Todo El Tiempo Llevando Y Haciendo Alusión A Todas Las Campañas Están Trabajando Mano A Mano Con Las Juntas De Hacienda Comunal Con Con Los Comites Zonales Y Pienso Que Si no Los Han Oído Nubrar Van A Ser De Mucho Relaje Porque Ahorita Si Que Se Mantiene Todo El En La Zona Entonces Está La Foto Como El Grupo Acá Tenemos Los Educativas Hemos Intervenido Muchísimas Zonas Como Les Dije Anteriormente Este Trimestre Ya Llevamos 47 Unidades Pero Otra Cosa Importante Es Nosotros Recibimos Muchas Llamadas De Los Conjuntos Residenciales O Bien Llamados PH En Los PH E Incluso En Los Estratos Socio Económicos Más Altos Venimos Teniendo Graves Problemas De Convivencia ¿Qué Lo Que Estamos Haciendo También Con Llevando Todo Ese Tipo De Campañas Y Trabajando Todo El Tema De Propiedades Horizontales Los Conjuntos Residenciales O Propiedades Horizontales Que Nos Tengan Constituidos Los Comités De Convivencia Al Interior De Esas Unidades Con Los Gestores De Convivencia Se Les Está Ayudando Se Les Estable Tanto El Cómo La Creación De Esos Comité De Convivencia Esos Comité Convivencia Al Interior De Los Conjuntos Residenciales Son Sumamente Importantes Porque Como Su Palabra Lo Dice Es Minimizar Esos Conflictos De Convivencia Que Se Presentan Al Interior De Las Unidades Entre Vecinos E Incluso Muchas Veces Entre Las Juntas Entre Los Consejos De La Compropiedad Y Entre Los Residentes De La Compropiedad Y Ustedes Ya Saben Que No Siempre Los Residentes De Una Compropiedad Son Dueños De La Propiedad Sino Que Son Apartamentos Arrendados Entonces También Se Dificulta Mucho Porque Nos Toca Hacer Consecución Citación Y En Cuadre Con el Que Vive Ahí Y Buscar Al Propietario De La Residencia Con Medio Consejo Para Que También Se Reunan Con Nosotros Y In La Habitación Pertinente Para La Solución De Los Conflictos ¿Qué es la idea? Esa es la resolución Efectiva De Los Conflictos Los Temas Son Adecuado Manejo El Tiempo Libre También Tenemos Acompanamiento Muy Especial De Nuestras Unidades Educadoras La Secretaría De Salud Cuando Hacemos Las Campañas En Las Unidades Residenciales O Con 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 Residenciales Nos Acompanía La Secretaría De Salud Con Campañas También En Prevención Buscamos El Asocio El Asocio De La Policía Que Siempre Está Con Nos En Las Campañas Especialmente La Policía Presa Y También El Apoyo De La Dirección De Bienestar Alimán Porque Como Lo Es En La Calle O Con Los Habitantes De Una Zona Que No Con 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 Residencial Hay Muchísimos Conflictos En Las Unidades Residenciales Y En Las Comunidades Que Son Por El Tema De Mascotas Entonces No Tienen El Uso Adecuado La Mascota No Recuerden La Sede Y Eso Genera Conflictos Super Tentado Entre Los Vivientes De Las Propiedades Por Los Conflictos Que Se Venera Entonces Pelean Por El Perrito Entonces Que Usted No Sabe Usted No Lo Cuida Entonces Trabajamos Como Todo Ese Tipo De Temas Y tenemos Un Acercamiento Super Interesante Ahí Están Entonces Están Unas Secretarías Que Nos Apoyan También Acompañándonos En El Tema De Campadas Bueno Yo Quiero Que Se Levante Cuando Tone Un Hector Para Que Vayan Conociéndole De La Diferente Zona Para Que Ustedes Como En El Municipio De Mil Los Miembros Que Nos Acompañan Se Apropiando Los Hector Y Sepan Que Gestor Y Que Es Una Pertenece Hay Unos Gestores Que Aparecen Con Otras Son Mazonas Que Otros Pero Siempre Ellos En Ese Grupo Siempre Están Apoyando Si Vamos Para La Zona Rural Generalmente Estamos Todos Pero La Gestora Que Se Va Para Palmas Pero Están Todos Los Gestores Apoyando Cuando La Actividad Es Una Antigra Mato Grande Donde Debemos Estar Todos Acompañar Entonces Tenemos A La Zona 8 Pabla Jiménez Como Sector Alcalá Primavera Las Casitas Y Los Almenos Ahí Tenemos A Paula Que Paula Está Zona Ocho Y Realmente Les Reconocimiento La Junta Ya Se Un Los Comités Son A Les Hablador Ya Se Han ido Apropiando Mucho Con Tema Los Vestores Y Buscarlos A Ellos Para Acompañamientos En La Zona 3 Tenemos A Jaime Arcila Que Tiene Zona 3 Zona 6 Zona 11 Como Le Decía Ahora Cuando Tenemos Unas Actividades Macro Ahí Si Vamos A Estar Todos Juntos Y No Importa La Zona Que Sea Ahí Va Estar El Gestor De Comienza Montando La Actividad Con Los Entes Competentes Pero Los Demás Gestores Y La División Está Acompañando La Actividad Que Se Libera Pausa Estamos Mucho En Las Instituciones Educativas Estamos Mucho Con Los Adultos Valores Y En Los Los Programas Pero En Toda La Comunidad General Tenemos Alina Alina Muñoz Alina Que También Es Muy Conocida Por Usted Alina Está En Zona 4 Zona 5 12 13 Es Generalmente Como La Parte Rural Del Municipio Viene Aligrando También Un Excelente Elabor Allí En Esta Zona Y Donde Ya Viene Siendo Reconocida Por Perico Pantanillo Por De La Duta De Estas Zonas Tenemos A Ex Capitán De La Policía La Doctora Claudia La Doctora Claudia Es Como La Coordinadora Cabeza Visible De La Coordinadora Cabeza Visible De Los Vistores Como Dile Es Capitán De La Policía Tiene Contacto Muy Directo Entonces Con Todos Los Temas Que Necesitamos En La Prevención Y Promoción También Con La Policía Nacional Y Allí Nos brinda Mucho Acompañamiento Tenemos A Beatriz Ramírez Más Conocida Como La Chica Que Ustedes Si La Conocida Y Beatriz Está En Zona Siete Con Señorial El Teanón La Paz Cuadras 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 Algo De Las Teanón Sí Entonces Ahí Tenemos Tenemos A Beatriz Y Cuando Beatriz Articula Una Acción Como Gestora Y Que Ya Si Se Nos Convierte En Algo Que Abortamos Diferentes Barrios Ahí Llevamos A cabo Una Estrategia Grande Amplia Para Poder Acompañar Entre Los Demás Tenemos También A Otro Reconocido Por Usted Que César Mesa Y César Está Trabajando La Zona 2 La Zona 2 Que Incluye Todo Lo Que Es Avenida Las Vegas El Portal La 43A Como La Salle Toda Toda Zona 2 Que Es Una Zona Muy Amplia Vamos Hasta Zúñiga Hasta El Euro Y Ahí Para Arriba Todo Lo Que Ustedes Con Lo Que Compete A Las Unidades Especiales De Euro Para Esa Zona Tenemos A Daniel Sánchez Es El Gestor De Zona 9 Daniel Tiene Zona 9 Que Ustedes Saben Y Más Que Ustedes Conoce Más Ustedes Que Saben Que Zona 9 También Es Un Centro Unidad Que Es Toda La Particía En Un Donde También Venimos Realizando Un Informe Venimos Realizando Un Trabajo Muy Bueno Y Yo Pienso Que De Pronto Se van A Enterar Que Venimos Trabajando Con Los Comerciantes De Zona C Vamos A Realizare La Semana La Convivencia Cuando Yo Llegué A La Dirección De Convivencia Hace Tres Pues Llego Dos Anos Y Medio Se Hace Inaugure La Primera Semana De La Convivencia En Municipio Que Bueno Se Llevó Estábamos En Época De Convivencia Pero Aún Así Llevamos A Cabo La Semana De La Convivencia En Que Realizamos Muchísimas Acciones Y Muchas Sensibilizaciones En La Comunidad Y Unas Actividades Muy Bien Enmarcadas En El Convivencia Este año Vamos A Llevar A Cabo La Tercera Semana De La Convivencia En Municipio Y Este Si Lo Tenemos Plasmado Y Bien Pensado En Un Foro Y Este Foro Va A Ser Con Invitación Abierta Para Todos Los Líderes Municipales Pero Lo Vamos A Focar Mucho También En Un Conversatorio Con Los Comerciantes De La Nueva ¿Por Que? Porque Hemos Tenido Muchísimas Quejas Que Nos Vienen Llegando De Los Vecinos Del Comercio O sea Aquel Mulanito El Del Alaria Altar Con El Del Alaria Altar ¿Por Qué? Porque Como Lo Decía Ahora Estamos Menos Tolerantes Estamos Más Intolerantes Hay Más Difficultades Entre Comercio También Con El Ruido Entonces A Este Me Le Cuesta Que El Vecino De Lado Ponga El Sonido Tan Alto Porque Le Perturba El Sonido Para Los Para Los Comerciantes Para El Comercio Que Tiene Al Nado Que No Es El Mismo De Tiempo De Música Que Nosotros Vienen Teniendo Muchas Dificultades En La Comunicación Vamos A Llevar Acá En Esta Semana La Convencia Que La Vamos A Llevar Acá En Medio Octubre Si Los Quieren Y Vamos A Acabar En Ese En Ese Foro Y En Ese Conversatorio Con El Tema De Comercio Y Especialmente El Tema De Comercio Central O sea De las Naciones Bueno Hay otro Tema Importante Y Ya Para Terminar El Operativo De Restricciones Menores Porque Le Quise Traer También El Tema De Los Operativos Es Que Ya Llevamos 8 Operativos Nocturnos Los Operativos Nocturnos Están Clados Mediante Decreto Del Municipio Y Se Llevan Acabas Por El Comisario De Familia Y Todos Sus Equipos Pues Sus Equipos Interdisciplinar Les Hago Alusión Porque Los Registros Vamos A Tener Hacernos No Cada 15 Días Y No Cada 8 Días Por El Tema De Las Menores Consumiendo Los Establecimientos Públicos Los Comisarios De Familia Y Los Comisarios De Familia Ya Tienen La Fecha Decidada Para Llevar Acabo El Operativo Este Operativo Lo Hacemos Especialmente En Las Comercias Comercias En Comercio En La Bota Del Día En Guanteros Donde Más Negocios Tenemos Que De Mijor Y También Han Encontrado Consumo De Sustancias Picoactivas Allí En Días Pasados Este Registro También Se Empezó A Llevar A Cabo En El Parque Cultural De Oragán Porque Por Solicitud De Los Pues No Se Llamar El Director De Seguridad O No Se Que Hay De La De Oragán Porque Han Encontrado Muchísimos Jóvenes Con Embriagados Completamente Con Consumo De Sustancias Pues Tirados Allí En La Manga De La Débora Que Se Convierte En Un Tema Muy Delicado Que Ha Tocado Incluso Trasladar Algunos Govenes De Ahí Al Servicio De Urgencias Por El Estado Que Se Han En Contrado Entonces Por Poder Llevar A Cabo Que Vamos A Tener Más Personales Dentro De Las Comisarías Poder Llevar A Cabo Si Quieras Tien Neces Habla Porque De Verdad Que Es Muy Triste Es Muy Triste Lo Que Estamos Viviendo Ahora Con Los Jóvenes De Nuestro Municipio Hay veces Se Encuentran Más Las Más Enfriagadas Y Más Consumidas De Un Tipo De Sus El Uso De La Prevención Y Que Incluso Los Padres De Familias Se Percaten De Lo Que Salen A Hacer Sus Haciendo En Hora De La Noche Cuando Ellos Consideran Que No Están Haciendo Nada Más Y Cuando Ellos Mismos Se Llaman De La Comisaría Para Que Se Presente Porque El Comisario No Se Va Hasta Que No Entreguen El Último En La Unedad Que En Establecimiento Lo Que Le Da Cierre Al Establecimiento Público Porque Los Operativos Son Acompanados Por El Inspector Y Por La Policía Esto Le Da Cierre Porque Se Encontró Consumiendo En Algunos De Los Negocios Y Eso No Es Permitivo Cuando Los Padres De Familias Llegan A La Comisaría La Familia Recibida Sus Niños niñas Adolescentes También Se Ha Llevado Muchas Sorpresas De Haber Encontrado Que Le Están Entrenando A Su Hijo En Un Estado Muy Lamentable De Consumo De Una Sustancia E Incluso De Estar Completamente Empriagado A Lo Que Los Padres Los Goven Es Como Que Lo Que Manifiestan Muchos Padres Ellos Se Recuperan En La Calle Y Les Dan Hago De Tomar Y Estamos Llevando Estos Operativos Y Si Dios Quiere Lo Vamos A Seguir Haciendo Fin El De Semano Porque Les Comenta Porque Porque Cuando Nosotros Estamos En Un Operativo Que Incluso Yo Muchas Veces He Querido Acompañar A Los Comisarios Y A Sus Equipos Nos Siempre No Fase Que No Digan Es Que Le Voy A Llamar A Curanito Es Que Le Voy A O Incluso En Algunos Establecimientos Públicos Porque Eso Va Para Cierre Como Se Les Mencioné Entonces Les Quería Contar Para Que También Ustedes Supiesen El Algo Mento Que Alguien Vaya Hacer Alusión A Por Que Se Le Hizo Cierre A Los Establecimientos Públicos Dentro de Operativas Menores Para Que Ustedes Tenga Con 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 El Objeto Principal De Es Bueno Yo Creo Que Era Lo Más Relevante No Les Quise Traer El Comisarías De Violencia Intrafamiliares Ni Miseración De Derechos Ni Presuros Abusos Porque Como Se Lo Dije Con Atenación Ya Lo Hemos Tocado Si Tienen Alguna Pregunta Con Todo Gusto Quedo Acá Tenta Para La Respuesta Muchísimas Gracias Gracias Con María Ahora Le A Los C Más Haces Entre Número Presidente Le Doe Inmissión La Palabra A Juan Carlos Vélez Los Presidentes del Secretario Con Presidente A Con Hernando De Líder Señor Presidente Buenos Días Mis compañeros Le Digo Buenos Buenos Días Le Dijo David Muy Bien Acompañado con un equipo de trabajo como lo ha dicho la familia es cuando no se siente restante y se siente el trabajo o en la exposición que hizo la mejora doctor Ana si no me falla la memoria espero que no me falle hace los años, creo que sí en la segunda diapositiva estamos hablando que están haciendo algunos sentamientos algunas instituciones educativas, yo quisiera saber cuál ha sido la respuesta positiva que se ha dado a estas peticiones de acompañamiento de caminos cuántas negativas y cuántas están estudiando un tema que me han preocupado Pablo Lero y David creo que y además de mis compañeros los personeros de las instituciones educativas son la voz de los estudiantes ante el consejo directivo y los demás entes que han sido frente al tema del personero pues es importante que se realiza un seguimiento a la obligación que tiene el niño de informar los hechos que transmitan como el consumo de aquellas sustancias y por qué dicho personero no ha llevado su guerra a la misma institución porque eso sí le llamó mucho mucho la atención y quisiera pedirle a usted a una cita aquí con su equipo de trabajo y ir a su institución educativa y mirar si este personero también como dicen los abuelos está caboteando a estos chicos porque de una u otra forma ellos fueron los que votaron por él tercera pregunta ¿cuáles son los sectores más críticos de seguridad y consumo de estas sustancias en el municipio de Pegado? porque es que veo que usted misma me muestra un informe hoy y apenas veo como estadísticas una de 600 personas otra pero no veo las estadísticas de las instituciones educativas que usted nos presentó me habló Fuegel Teresiano y David que es profesor yo creo que parte del 50 un 50 un 90 un 10 también creo que es la obligación señora su excomandante capitana Claudia Claudia creo que es esto más obligación creo yo de los lector de la institución David usted me ayuda a que este profesor quede en ningún trabajo que hace el equipo de la doctorana en tres veces lo dijo la doctorana el problema de la pobreza y yo lo dijo pocosamente si hay veces en la casa nosotros mismos y que el presente no tiene hijos hay veces hay conflictos que vamos a decir del vecino que si nos quejamos por lo digo la doctorana por la mascota por el ruido y por una serie de cosas que están pasando en nuestro municipio ¿no? y tomar así que el trabajo que ustedes hacen chicos y chicas es un trabajo muy duro porque uno llega a tocar la puerta o tocar el timbre o ir a esas instituciones que hay veces que son mal atendidos porque nos da rabia que nos controla no nos gusta que de pronto a los que tienen hijos le digan como Javier o María Margarita su hija Sandra o X soy de personalidad están cayendo en estos vicios pero creo que en pronto ese trabajo debería debería ser más acompañamiento porque ahora cuando decimos en producciones y valles con la veña de la señora presidenta mi grupo de compañeros del consejo voy a elevar la proposición o no sé si una proposición doctora Mollana más que todo una invitación por lo que está pasando doctor Gonzalo Mesa es el tema de ayuda con el tema de la salud mental la IDRC presentó un programa no sé de llamar importante o llamarlo preocupante doctor Ana creo creo que estoy seguro que el trabajo de ustedes es un trabajo interesante para nuestro municipio acompañado de tan poca gente porque es como la verdad que miraba a Pablo yo una sola persona que es una zona con 4, 5, 6 o así de todo chiquito o no sé tantas unidades o tantos barrios cuando un líder que están acompañando aquí al lado si es lo normal o no lo voy a hacer porque es que una sola persona me está cogiendo no sé cuántos barrios para la problemática que hoy en el Vigado no tanto en el Vigado sino en Antioquia y en Colombia César sería el César yo creo que esa nomás sería mis inquietudes y saludar al equipo de trabajo como ya lo dije anteriormente muchachos y muchachas invitaciones de la muestra porque nací a ustedes a los que tienen hijos sin que le dan en tuve el trabajo porque yo sé que es difícil que hay veces los padres no volvemos ciegos en entender aquella propaganda hace años Gonzalo que decíamos ¿saben dónde están tus hijos en estos momentos? y ellos creen que despacharlos para la casa porque me ganó un grado también en la época no me tocó de arreglar el álbum celular o premiarlos que no entienden por qué motivo lo premiaron si es la obligación de uno como hijo de mostrar a los papás el esfuerzo que ellos hacen con nosotros 25 horas de tiempo señora presidenta muchas gracias por la solución de la palabra le damos la solución de la palabra a Pablo Resti presidenta muy buenos días a los que se le da a usted a la mesa directiva a todos los compañeros del honorable consejo a la directora de convivencia la doctora Ana María Mesa de la Cucura a todo su equipo de trabajo un saludo muy especial me hubiera gustado que el secretario hubiera venido también doctora el doctor Rafael de pronto sería bueno que hubiera venido a ver su disposición debido a que para mí yo siempre lo he dicho el tema de convivencia para mí puede ser mucho más importante que el tema de seguridad porque hoy usted misma lo decía vamos a hablar de proporciones en porcentaje puede invertir el 90% en seguridad y el 10% en convivencia y yo pienso que además invirtamos en convivencia en programas que se acaba de mostrar posiblemente podemos reducir los índices de criminalidad y de seguridad de inseguridad en el municipio temas de violencia intramontial temas de llamémoslo de consumo de vicio ayer estaba aquí hablando ahorita por carlos manuel estaba hablando de ayer la ONU presentó un informe de un incremento 26% de consumo de drogas en el mundo estamos prácticamente nadando en droga en el mundo toda nuestra juventud está hoy llamémoslo en una transmisibilidad de la droga totalmente y no y ojalá fuera marihuana estamos hablando de drogas mucho más poderosas como el bazooko el tusi y otro tipo de drogas que están llevando a la juventud a la perdiación prácticamente y esto es un tema que nosotros hoy le hacemos llamada al consejo le hacemos llamada a la administración bueno que revisáramos el presupuesto para el próximo año incrementáramos más recursos para el tema de convivencia yo creo que es necesario hacerlo yo fui uno de los que solicitó a la presidencia que se hiciera esta sesión porque en realidad me parece que es un programa que viene en crecimiento lo que decía Juan Carlos la verdad es que una persona como a cinco zonas es una iglesia antes trabajan con las uñas antes trabajan con muchas ganas y lo puedo decir porque estoy mucho líder de San Manuel les me ha dicho a mí que la comparación que ustedes han tenido en las zonas es prácticamente llevar la administración a los barrios es prácticamente tener contacto directo con los barrios no solo el tema de convivencia ustedes con las llamémoslas las campañas que mostró la doctora Ana en pareja espectacular porque igualmente dos colegios creemos que es muy poco pero la tarea que hacen es titán ojalá fueran todas las instituciones educativas esto ayuda a que los jóvenes entiendan que deben de tener una política de vida que su vida no puede estar en marco de las drogas de la delincuencia y que hay una cantidad de problemas que esta juventud tiene es que a nosotros nuestro coloquio tiene la juventud la oportunidad de estudiar gratis la oportunidad de tocar un instrumento gratis la oportunidad de estudiar inglés gratis muchas de las zonas de los municipios tienen las líneas gratis donde nosotros donde los jóvenes pueden llamémoslo así pueden estudiar la oportunidad y poder salir de ese mundo de la delincuencia y la drogadicción tienen muchas oportunidades más que las que tuvimos nosotros en nuestras épocas hoy es más fácil hacer a la educación superior que en nuestra época a mí me tocó estudiar en la universidad de Vigado y a fuerza de líneas podía estudiar por el tema económico ahora hay muchas más oportunidades no solo con el licente es un desastre por el tema de los intereses doctor Leo usted sabe que si se queda es complicado pero el Vigado ha generado muchas oportunidades en becas de presupuesto participativo ahora lo que tiene que ver con la matrícula cero y la cantidad de oportunidades que tienen los jóvenes esta dirección hay que tenerla muy en cuenta señora presidenta con totalidad me parece que es una dirección que falta invertirle recursos yo no me voy a sentir si va a que por favor le invitamos más recursos a la dirección de convivencia no es solo contratar gestores pedagógicos también hay que tener herramientas no tienen la facilidad de un transporte no tienen la facilidad de un recurso para poder ellos estar en la zona lo hacen con las uñas y eso que ha sido con las uñas es una cantidad me tocó acompañarlos en la semana de la convivencia donde estuvieron de los diferentes parques en principio llevando ferias con la policía estuvieron estuve linders estuvo enviaceo de una cantidad de entidades y ya mismos han venido gestionando en cabeza de la doctorana todas estas ferias donde llega la gente y le hablan sobre el tema de convivencia ojalá nosotros pudiéramos reforzar este equipo porque en realidad el problema de seguridad en algunos índices de migos podríamos reducir no colocando una cámara de seguridad sino que la gente entienda que hay que ser más tolerantes que a las familias hay que acompañarlas en temas de violencia intrafamiliar a los niños hay que acompañarlos para que no consuman drogas el tema de no consumir drogas es generando oportunidades no dándoles una correa o una chacleta generando oportunidades acá está el tema de la red de escuelas de música hay que explotarlo más acá hay un tema del individuo que hoy con el presupuesto participativo hay que explotarlo más acá hay un tema que tiene que pasar desde el proyecto del presupuesto participativo a tener un recurso adicional ¿por qué? porque son proyectos que estamos arrastrándole estamos quitando la delincuencia de la juventud se la estamos quitando con estos programas entonces hay que generar esa oportunidad yo lo felicito Ana muchas invitaciones de verdad que muy buenos los indicadores de la presentación muy buenos que estuviste aquí te están visibilizando yo te lo dije yo te lo dije tienen que visibilizarse muchas personas no nos conocen y estos son los canales para que la comunidad los conllevales y todo y todo el aparato administrativo sepa que hay una seguridad hay una hay una dirección de convivencia presta no solo atender la comunidad sino también trabajar de la mano con muchos de la propia administración que todavía falta juntar hacia el tipo pues que esto suma más para mejorar la gestión de la dirección no siento más la felicidad de la verdad que ha sido un trabajo espectacular gracias por el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a David Alfonso presidenta presidenta muy buenos días para usted para los compañeros de la mesa directiva todos los compañeros concejales para la personería municipal representada hoy por el doctor Juan Carlos Torres de la Contraloría Municipal que también hace presencia permanente por Juan David Cárdenas un saludo para nuestros invitados del día de hoy la doctora Ana Mesa directora de convivencia del municipio de El Lado y todo su equipo de trabajo siempre lo he dicho es muy valioso cuando un directivo un líder un secretario viene con su equipo de trabajo porque eso no se hace solo esto es el liderazgo y el trabajo hombro a hombro de un equipo comprometido con la actividad pública en nuestra alcantaría municipal un saludo para las personas que nos siguen a través de redes sociales yo tengo una intervención breve señora secretaria señora presidenta un saludo para nuestra secretaria y el equipo del consejo la intervención es realmente como lo han señalado mis compañeros ustedes tocaron temas importantísimos tocaron fibras de nuestra institucionalidad de nuestro territorio por jefe hay temas de los menores de edad de los estudiantes hay temas de la privacidad hay temas de la convivencia que es lo básico que tenemos que tener entre seres humanos y son temas complejos pero ustedes los han abordado con mucho profesionalismo muy importante lo que se dio el día de hoy de conocer los gestores de convivencia es un equipo humano al servicio de la comunidad son un enlace entre la administración y la comunidad pero también entre la comunidad y la comunidad porque buscan que esas relaciones interpersonales se den de la mejor manera y brindan ese apoyo institucional para que eso sea una realidad mediante la conexión de las personas con los diferentes servicios sea una comisaría de familia sea la policía nacional sea un curso una charla una cátedra ustedes le brindan las herramientas de las personas para que vivan en armonía y esa es una importantísima labor un tema muy importante que tocó la doctora Ana es el expendio de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas donde hay unos personajes que buscan contaminar cada vez más a los niños más niños o sea mientras más los contaminen en una temprana edad más se aseguran estos nefastos personajes de tener unos clientes esclavos de sus cadenas de ventas superpacientes sin embargo el problema va más allá porque muchas veces cuando uno conversa con los jóvenes de las instituciones educativas el problema va más allá de una droga que me ventan sino que es un problema como el ser porque los no jóvenes hoy en día están buscando cómo construir sustancias comprando en la farmacia sustancias que no voy a repetir acá pero compran en la farmacia del frente de la institución educativa una sustancia X la combinan con una gaseosa X le echan otra cosita y empiezan en el mundo de las drogas entonces es un problema que es un problema del ser y debemos tener una estrategia muy grande muy ambiciosa ustedes no deben estar solos en eso porque es una estrategia pedagógica del ser también el programa de más seguro de un mundo la estrategia el que nada debe nada tener y nosotros como consejo debemos apoyar y rodear esa estrategia porque primero que todo las instituciones educativas son públicas segundo el control que hacen las mascotas es muy amigable esos animales que son entrenados para eso es muy amigable tercero hay un protocolo para no exponer a los estudiantes que ustedes nos lo presentaron en pantalla entonces debemos rodear como consejo porque es una protección para nuestros niños mientras más alejemos las drogas de las instituciones educativas del perímetro institucional menos oportunidades tendrá la niñez que entrar en ese nefasto mundo el tema de responsabilidad penal para adolescentes es fundamental que profundicemos en ello a veces los jóvenes entre cierta edad no tienen conciencia de lo que es el mundo penal el mundo delictivo y a veces no tienen claro que en esa edad y en cualquier edad es muy fácil pasar el límite de lo legal a lo ilegal por ejemplo hay una práctica común hoy en día que ya tiene a muchos jóvenes estas las reglas y es que se envían fotos por el whatsapp de la novia del novio en situaciones íntimas y luego cuando termina la relación con estas mismas fotos un joven más que todo se ve por parte de los hombres un joven presiona a la joven para que sigan en la relación o que sigan teniendo relaciones sexuales con las fotos o con la amenaza de divulgar en redes sociales estas fotografías entonces es una cosa que los jóvenes a veces nos dimensionan que ahí por lo menos hay tres delitos con penas de entre 6 a 20 años de prisión entonces me parece muy importante en este tipo de pedagogía y de charlas el tema de responsabilidad penal para adolescentes que luego deben conocer cada vez más que en la ética pero deben de conocer que a veces malas decisiones que parece un chiste que parece una charla entre adolescentes se puede convertir en un delito que les marque y les falta la vida en todo eso finalmente quiero hacer un llamado a un tema que ustedes han trabajado acá y que ya lo veníamos advirtiendo desde la pandemia y que hoy se está convirtiendo está pasando de ser una pesadilla o una posibilidad a una realidad y es la situación de salud mental en Antioquia ya este fin de semana las entidades médicas y las autoridades anunciaron el colapso del sistema de atención en salud mental el hospital mental de Antioquia no le cabe la gente este fin de semana colapsó y eso que el año pasado fue incrementada su capacidad con unas 109 camas que honró la gobernación y que adecuaron para el tratamiento pero en 15 días se colapsaron no hay red en salud mental en Antioquia dependemos de una dos o tres instituciones para todo el departamento entonces por parte del indicado debemos de plantearnos ese debate que vamos a hacer y así como tenemos un gran hospital para la salud física deberíamos de tener una institución para la salud mental y ustedes desde Convivencia han trabajado este tema y deben profundizar mucho más en él porque es el reto más grande que nos enfrentamos en este momento en el tema de salud personal de los individuos y las personas no me queda nada más que agradecerles esos eran los temas que quería plantear pero realmente en mis palabras pueden notar que reconozco la importancia de la labor que tiene la convivencia y la condición básica del contrato social si no hay convivencia nos destruimos los unos a los otros por eso esa misión de ustedes de centrar convivencia entre las comunidades es muy valiosa la doctora Ana lo ha hecho supremamente bien los resultados lo demuestran y el equipo de trabajo que la respalda es un equipo profesional comprometido y sobre todo por mucha o mucho sentido de pertenencia por la alcaldía y su territorio muchas gracias le damos se luce la palabra a Efraín Recho en el día en el día de hoy se han hecho muchas cosas pero falta mucho más por hacer esa problemática es bastante complicada el uso de pacientes de distintas de distintas y lo que soy en los centros de educación es de verdad una problemática que merece toda la atención de nuestra administración pública y esos operativos teagónicos que se hacen deben interventar esa no es de todas maneras la solución pero si es una parte de ayuda a la problemática no digo que hay que fortalecer los operativos policiales fuertes en las instituciones educativas para evitar que en los centros de educación se hagan los espectadores de los gastos quienes institucen a los niños y a las niñas al consumo de pacientes ese es un programa que tiene que fortalecerse por parte de la policía y de las autoridades competentes y hablaba ahora el doctor de la del problema mental yo hace tiempo vengo planteando la creación no de un doctor de salud mental sino de un centro de salud mental incluso había propuesto que la clínica santa de la clínica fuera el centro de salud mental para para los municipios de mi lado de pronto hace 3 o 4 años no dimensionábamos la problemática de salud mental pero hoy vemos como por ejemplo en Medellín ha intentado el servicio de salud mental en los hospitales porque la problemática que se viene presentando en todo el país no solamente en Medellín y en el mercado sino en todo el país es bastante grave el problema de la pandemia ha presentado el problema de salud mental de nuestra gente y sobre todo de nuestros niños y adolescentes como vemos el efecto de sufrir permanente en nuestros niños la semana pasada creo que se suicidó una joven en el barrio de la ciudad de ellos y así sucesivamente porque se hace necesario que hagamos no obstante formando a mí con todo el consejo y la administración para que llegamos a rechazar esta situación y desde ahora comencemos pero de manera yo diría rápida a crear la posibilidad de fortalecer este centro de salud mental y la física a través de que sería uno de los mejores sitios para crear el centro de salud mental de nuestro municipio le agradezco señora Presidente por conferirme la palabra con él le damos el uso de la palabra a la iglesia Gracias señora Presidente un saludo especial a nuestros invitados en esta mañana dales también la bienvenida y conocer el programa porque realmente sí era bastante desconocido con respecto de mi incierto quiero iniciar primero resaltando algunos elementos de la presentación de la doctora María en esta mañana diciendo igualmente que comparto que hubiera sido muy importante la presencia del secretario de seguridad y convivencia también habla un poco de la importancia que tiene este programa para la secretaría importante contar con el secretario que sabemos de su gran compromiso porque sabemos que es un hombre que trabaja sin descanso yo quiero empezar por el tema que es de mi competencia por todo el espacio que pude compartir en las instituciones educativas mientras ejercí la labor de ser docente y voy con ello a referente a tres asuntos que también fueron objeto de la presentación el tema de proyectos pedagógicos transversales todos los temas de convivencia escolar y tres un proyecto que solicité aquí hace un buen tiempo pero no hubo respuesta en ninguna de las secretarías comunitarias primero entonces con los proyectos pedagógicos transversales para este caso el proyecto de formación para la ciudadanía y la sexualidad durante todo este año hemos tenido en nuestras instituciones yo creo que nunca antes visto en la historia en nuestro municipio tal magnitud de situaciones relacionadas con la convivencia que en últimas todos abstribimos o responsabilizamos a la pandemia los sucesos que allí se presentaron sin embargo yo diría que eso es un 50% verdadero pero no es un 50% hay que abstribírselo a las bajas estrategias o por decirlo de nulas estrategias que han tenido desde la Secretaría de Educación como bien he mencionado aquí desde el día y presentaron las situaciones en nuestras instituciones educativas aquí me refiero a que los comités de convivencia escolar están creados por ley y que en ese momento veo ausencia total de su operación en las instituciones nos tiene que dar como respuesta lo que hemos venido presentando en nuestras instituciones hay que partir del hecho de que el consumo es un asunto que está y estará con nosotros siempre el asunto es cuál va a ser la mirada que le vamos a dar a ese asunto del consumo de nuestros niños niñas y adolescentes porque si el asunto del consumo lo vamos a seguir mirando como se ha mirado siempre el país de atacar siempre la problemática ataque la problemática ataque la problemática pero no hay un asunto que vaya acompañado desde la prevención y desde la educación y desde lo que yo podía mencionar como la mirada pedagógica del consumo de nuestros niños la problemática se nos va a seguir haciendo tanto de una manera grande yo creo que y creo que el país un país como Colombia el consumo es creo que la cierre todos los días aquí lo que tenemos que mirar es qué vamos a hacer para que las instituciones sean lo que tienen que ser espacios de protección y espacios de desarrollo de capacidades de los estudiantes ahí comparto mucho lo que decía el concejal Pablo en mi caso es un municipio que tiene mucho para ofrecer para ofertar pero si no hay una una sincronía no hay una armonía respecto a todos los programas que ofertamos pues vamos a hacer mucho y no vamos a hacer nada yo creo que los que están llamados a liderar este asunto pues tendría que hacer la dirección de convivencia y yo sé que Ana es una mujer muy empoderada y cuando se mete una cosa pues por ahí él se va y se sacan cosas muy interesantes porque cuando estaba bien desarrollado trabajando en temas de familia veíamos temas muy importantes y acciones relevantes desde allí yo creo que lo que podemos tener en convivencia obviamente pues articulando todos los programas que tenemos con ello me refiero a lo que pueda ofertar salud lo que pueda ofertar lo que pueda ofertar las secretarías que están involucradas con el tema pues el asunto tendrá que ser más impactante por eso yo vuelvo y pregunto el comité mientras el comité municipal de convivencia siga operando de una manera tan irrisoria tan vaga en nuestro municipio yo creo que no vamos a tener un impacto real en el municipio yo creo que las fortalezas más grandes que tuvo la administración pasada era el comité municipal de convivencia escolar porque allí se sentaban todos los actores a pensarse la situación que efectiva día de nuestras instituciones había un asunto dedicado con los separados de los adolescentes el comité municipal de convivencia escolar se dedicaba única y exclusivamente a tratar el tema del embarazo de adolescentes si hoy tenemos disparado el consumo nuevamente en las instituciones pues sea el comité municipal de convivencia escolar y que tenga que presentarnos acciones importantes respecto a cómo vamos a seguir operando el asunto de nuestras instituciones entonces yo vuelvo a un llamado como lo dice acá el día que tuvimos a la secretaria de la mujer ¿dónde está el comité municipal de convivencia escolar? ¿dónde está? que son los llamados a prevenir estas situaciones que hoy tenemos de consumo en nuestras instituciones y tercero aquí yo había solicitado que necesitaran precisamente esas tres secretarías educación mujer y seguridad y convivencia para que nos pensáramos un proyecto de gran acercadura para este tipo de situaciones porque si lo que vamos a seguir es pensando en que lo que hace seguridad lo que hace educación lo que hace mujer de aislamiento pues créanme que eso no va a tener ningún resultado desde una perspectiva los tres tienen que sentarse a articular un gran proyecto que bueno no sé si será nos sumamos ¿cómo se llama? más seguros juntos en el perrito que no creo que sea el proyecto que realmente responda a las necesidades actuales pero creo que es un primer inicio para poder pensar realmente un proyecto yo lo podría llamar un proyecto transversal pedagógico municipal que viene el mismo comité municipal es que no sé qué pasó con el comité municipal no sé doctorado si usted conoce o si ha podido asistir a ese comité municipal de convivencia escolar si está activo si funciona es obligatorio por ley entonces yo no sé si ustedes han participado en eso o incluso si están metidos en los comités que tiene cada institución para prevenir esos asuntos es que lo que está en la ley es para ponerlo es para ponerlo a funcionar es para ponerlo a funcionar los comités municipales ese tiene una función pero el comité escolar de convivencia pues también tiene otras funciones que son muy propias de cada institución y que nos pueden ayudar mucho a prevenir todas esas situaciones y generalmente me llamas me alargó mucho lo que nos preguntaba la doctora Ana respecto a lo que viene sucediendo en el parque Débora yo ya lo había empezado a mirar no tanto con preocupación sino con hacer un análisis de qué es lo que está pasando allí y que también tendría que ser objeto y resorte de la nueva dirección de juventud a veces yo creo que nos mantenemos insinismados en crear muchas cosas pero no podemos operar lo que realmente tenemos que operar aquí es un llamado a la mena a la dirección de juventud para mirar qué es lo que está pasando en esos lugares que son de sintonía joven o donde las juventudes realmente se sienten representadas para ver lo que está sucediendo porque si lo que tenemos allí es un exceso de consumo de sustancias pues lo que nos está faltando es oferta entonces de la Secretaría de Estad Social para los jóvenes en ese lugar no se trata de sacarlos del lugar se trata de llevar oferta que pueda posibilitar otros espacios allí yo recuerdo que allá se vivían espacios muy interesantes como de Ola Rafa pero que esos jóvenes se reunían escolaricamente a los encuentros de hip hop de rap y de otros estilos y de música y de otras expresiones juveniles pero que había ausencia de la dirección de juventud por mirar lo que estaba sucediendo en esos lugares entonces aquí también es un asunto de mirar qué está pasando frente al consumo pero también cómo estamos atacando desde la activación de los espacios de los lugares como lugares de encuentro juvenil pero que podamos transformar realmente en consumos más allá del consumo de sustancias o de alcohol puede ser un consumo cultural más interesante entonces creo que hay mucho trabajo y con esos sectores de convivencia creo que podemos hacer maravillosos podríamos decir experimentos sociales que puedan llevarnos a la transformación misma del municipio de Elinidad entonces es como todo lo que quería compartirles también desde perspectiva frente a la convivencia sin decir que si no hay un apoyo decidido también desde lo que es cuesta pues vuelvo insisto vamos a seguir hablando mucho pero vamos a ver cómo resultamos de todas maneras yo quisiera tener un mensaje muy claro a la Secretaría de Educación porque si bien el tema del consumo es el que más nos preocupa a mí me preocupa más es cómo están funcionando entonces todos los proyectos pedagógicos al interior de nuestras instituciones educativas en donde la dirección de convivencia puede aportar demasiado para poder construir esos entornos libres de consumo en nuestras instituciones muchas gracias a ustedes y gracias Ana por compartirnos como todo lo que viene trabajando la dirección gracias señora presidenta le damos la palabra a la gente no está en la ciudad eh con la palabra de consejera aquí hay otro tema yo creo que es el más importante de todos nosotros podemos hacer mucho con los niños en las escuelas en las instituciones educativas pero el problema es la mamita después de que el niño sale de la escuela y sale del poder y lo que es lo que viene quien nos ayuda que los procesos que estamos haciendo avance si los padres de la familia no toman conciencia y es hacia ellos que tenemos que vivir los programas de educación y protección de los niños es que el niño debe estar verdaderamente protegido es por la familia y siempre he dicho que la educación y la formación de un buen niño tiene que comenzar por la familia si no existe la responsabilidad de la familia si no existe la responsabilidad de los padres en la protección en la educación en la formación y la vigilancia de los niños ¿cómo podemos formar unos buenos ciudadanos? es totalmente imposible que las instituciones educativas lo hagan solamente ellos si no existe y esa es una de las situaciones más complicadas de todo recuerdo que me sucedió en una reunión estaba diciendo yo algo frente al tema de la responsabilidad de los padres con los niños y decía que no podíamos tener unos buenos niños si los niños no sabían dónde si los padres no sabían dónde estaban sus niños y qué hacían los niños pero escuchen bien lo que me sucedió una señora se levantó y me dijo lo siguiente a mí me preocupa más no que los padres no sepan dónde están los niños sino que los niños no sepan dónde están los padres ahí miren las dos miren las dos cosas juntas lo que sucede es una verdad ni los padres saben dónde están los niños ni los niños saben dónde están los padres las cosas bien complicadas hoy la desintegración de la familia es una de las problemáticas que nos ha conducido a los niños al consumo de droga porque no es la verdad ni la verdad no soy padre de familia ni como padre de familia tengo la experiencia para decir los niños no nos lo pueden educar solamente en la escuela y no nos lo pueden formar como se van solamente en la escuela y en la escuela somos nosotros los padres los que tenemos que tener la mayor responsabilidad educación y promoción de unos buenos ciudadanos si esto no existe por parte de la familia todo lo que nosotros sacamos no por final los resultados que tenemos le damos le damos el uso de la palabra a los buenos días para nuestra presidenta para los presidentes de la mesa directiva gracias para María y todos en el equipo para todos los presidentes que están recibiendo buenos días mire nosotros podemos echar mucho discurso de frontificar mucho sobre todo esta problemática de nuestro municipio pero yo a la conclusión que llego después de escuchar todos mis compañeros y a todas las personas es que nosotros debemos de hacer una mesa de trabajo con el señor alcalde y convocar a las secretarías que tienen que ver con el tema porque es de lo más grave que hay yo pienso que hemos estado muy bien en todo lo que tiene que ver con la parte de visitas que nosotros estamos haciendo en todo lo que se está realizando en la parte de construcción pero en la parte de comunidad este tema es supremamente importante todo el apoyo para las instituciones con los programas que iniciaba el señor alcalde eso que se molesta porque se han determinadas acciones para mirar lo que pasa en las instituciones no no creo que sea de una persona que la generalidad es por el bien o los buenos valores de los embigadeños ¿cierto? dos o tres personas que no están de acuerdo pero no no deben llevar a que a que no no se hagan esas acciones y que sea como lo que más llama la atención lo que más llama la atención es que nosotros estamos comprometidos con los buenos valores de nuestros niños miren la primera la primera la primera va a poner problemas tan exitosos que hasta la presidencia la van a peñar educar con amor ¿qué es educar con amor? educar con valores eso es todo lo que nos enseñaron nuestros abuelos nuestros padres llenos a los que nosotros llevamos entonces yo le pido a la presidenta que por favor ella que de los 17 concejales que le pidamos una cita a la señora alcalde para que nos reunamos con los directores que tienen que ver con esta problemática que es que es lo más grave que hay porque nada nos ganamos con nosotros que es muy bien pero vivir en una garrote en una pelea en las urbanizaciones en las parcelaciones en toda en toda parte entonces hay más el desgaste que se tiene a ver para enfrentar las políticas porque escucho que educación que juventud la responsabilidad que tiene cada una de las instituciones para poder mirar bien este problema este problema no es de uno solo este problema es de todos de todos que parten de nosotros de nosotros mismos porque yo siempre lo he dicho seguridad soy seguro yo seguro mi familia seguro mi vecino seguro los de la los del vicio seguro los del barrio pero todos tenemos que ayudar con todas estas problemáticas que tiene que ver con nuestro municipio para un buen vivir muchas gracias muchas gracias muchas gracias y yo lógicamente con lo cual me comprometo pero hoy he visto que este tema es un momento interesante es un tema muy sensible muy social y que lo viven todos los días se hablaba de la salud mental y cuando nosotros en el consejo aprobamos la política pública de salud mental todo se organizó muy bonito estructuralmente muy bien se viene la promoción la prevención el diaglóstico pero nos faltó lo otro lo otro lo definitivo que hoy lo estamos viviendo y lo estamos padeciendo que es el colapso donde se atiende la parte final del paciente de tal y es lo que algunos de los compañeros trataron de y dijeron directamente que es la gran necesidad los municipios hoy tienen esa gran necesidad de tener un sitio de hospitalización de estos pacientes psiquiátricos pacientes psicoactivos en su etapa de maníaco de maníaca y la psicoastronía coexpresiva hay un estado donde el paciente se exige y se hospitaliza o los pacientes con intento de suicidio su paciente tiene que hospitalizar porque hay que hacer una terapia intensiva y poliprofesional donde hay que hacer un estudio muy detallado entonces vemos esa gran necesidad yo mi petición es que ojalá miremos la posibilidad como decía el honor el consejero de la Universidad de Berri tenemos la de esas que podría ser un sitio donde podíamos tener la ubicación y el tratamiento final de este tipo de pacientes con respecto a lo que han hablado de los niños de la visión del consumo que es algo sumamente preocupante Colombia pasó de ser un país eminentemente productivo a ser hoy un país consumidor no solamente producir lo que hay consumo entonces es un otro momento difícil y las grandes dificultades que tenemos en la sociedad ese aumento del consumo yo sería partidario que las escuelas y los grupos familiares se intensificaran el conocimiento y los daños que nos hacen las drogas y mostrarles en detalle cuáles son las consecuencias porque a veces de pronto mirar y viendo lo que está sucediendo uno aprende a veces dicen que la experiencia perdóname la expresión es como la mierda nadie la coge con las manos pero yo creo que hay que promover intensificar y mostrarle a la gente el daño que hace la adicción con respecto a la convivencia ciudadana también hay que entender que las cosas más difíciles de la vida uno tiene un mal vecino junto a un vecino malo así a uno cambiar de 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 habitación me preguntaba si yo tengo un vecino que me está tirando basura a mi techo en mi patio cuál es la sanción a ese vecino que no quiere dejar de tirar mi basura qué se hace con él se le hace un comparento o qué se le solicita porque he tenido pues eso es nuestra realidad en su dictado que como le ayudamos a Dios en su vida yo creo que eso es más o menos lo que yo quería decirles predicarle doctora y muy bueno que los gestores y su equipo trabajador lo saben eso es muy importante la felicito a usted su tiempo de trabajo por lo que está haciendo por el municipio de Milano muchas gracias ahora ya vamos a usar la palabra de un nivel gracias gracias presidenta por el uso de la palabra un saludo muy especial para todos se encuentra y de uno al saludo protocolario mira pues compañeros han hecho muy extenso incluso salud también muy especial a la doctora María y a su equipo de trabajo por toda esta exposición yo considero que ya muchos de usted ya mis compañeros no han tratado pero si querían dos o tres públicos que tenía aquí que de pronto en medio de la presentación pues obviamente está tan estensa y completa son que pues si les diga hoy me corren si estoy mal en los números tenemos 14 instituciones públicas y 15 privadas creo que es alrededor de los 30 mil estudiantes creo que estamos cerca a 30 mil estudiantes en las que son instituciones públicas y privadas pues es una es una población muy amplia y grande y con la problemática que ya aquí todos hemos expuesto y hemos trabajado el tema psicológico en la parte de lo que se viene presentando pues ya creo que nuestros compañeros ya no hablaron pero si quería tomar dos temitas muy importantes es el tema del público hoy en día las instituciones tanto públicas como privadas siguen presentando este tema considero que es de gran importancia y transmitencia abordarlo como debe ser porque de ahí depende mucho que estos chicos se aíslen de la institución renuncien a la institución salgan de la institución o incluso hasta el mismo suicidio que ya se ha presentado creo que es un tema de mucho fondo que tenemos que trabajar y muchas veces las mismas instituciones no le prestamos no se le presta la atención de la vida de este único y creen que es insignificante porque seguro que la camisa o si llegó no llegó con unos zapatos con unos té en fin con una cantidad de cosas porque sé que mis hijos cuando estaban pequeños no vinieron en la institución donde estaban en el colegio se burlaban de ellos por eso aparte no tenían la cámara que los otros compañeros tenían entonces se volvía a ser un tema muy complejo y delicado de uno manejar ese tema con los mismos hijos entonces ahí yo considero que tenemos que ser mucho más agresivos en ese tema y hay otro tema que no se ha tocado y es el tema de los grandes cigarrillos electrónicas considero que ahí hay un problema y una problemática que era grande yo era uno de los que pensaba que fuera inofensivo y que era mucho más saludable que el tipo cigarrillo pensábamos que eso era como normal que estos jóvenes hoy en día estuvieran con estos cigarrillos electrónicos aquí tuvimos una exposición muy amplia del médico San Juan Tamaño del SES que nos hizo una exposición invitado de nuestro amigo Juan Carlos que nos hizo una exposición y yo ahí prácticamente aprendí y me di cuenta que no eran tan inofensivos estos cigarrillos electrónicos estos aparatos papeadores no sé qué qué llaman los jóvenes ahora y el problema no sólo la nicotina doctora Ana María es que allí están metiendo y organizando esta droga y la están camuflando porque le echan unos aromatizantes unos saborizantes no sé y lo camuflan y lo vuelven casi que interceptible a las personas que están cerca cuando están usando estos aparatos yo considero que ahí tenemos que hacer una campaña muy agresiva para poder llegar a todas las instituciones y es que todas las instituciones educativas vuelven y lo repito público y creo las están estos jóvenes y lo más delicado y peligroso es que los padres de familia creen que esto es inofensivo que no hay ninguna restricción digámoslo así es más inclusive hay lugares que permiten el uso de los mapeadores y estos cigarrillos electrónicos y prohibiendo los cigarrillos y lo repito son mucho más socios que este ese sería como un tema que tendríamos que trabajar un poco más de fondo para poder llegar a todas estas instituciones y hacer una campaña muy 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 fuerte con esto yo creo que este joven médico Samuel nos acompañaría y está casi que dispuesto también a ayudarnos en ese tema que bueno sería vincular a estas instituciones él está dispuesto y capacitado en hacer una presentación en las instituciones creo que ya lo viene haciendo que bueno seguiría como con ese proceso que ya viene trabajando con ese tema y el otro tema es como el de las mascotas yo considero que ese tema me parece también fantástico más ahora que todos estamos como la doctora que ha apoyado tanto esta parte de las mascotas por el buen trato y todo esto que bueno que las instituciones educativas privadas se nos unan a este que ellos mismos patrocinen y ellos mismos financien este tipo de actividades con nuestros mascotas bajo la dirección obviamente que tenemos nosotros para que buen trato y la buena disposición de esto se haga porque miramos que es la abedura y en el comercial viene funcionando perfecto entonces que bueno multiplicar un tema que es más de prevención y se vuelve amigable con los mismos chicos y jóvenes de cada una de las instituciones públicas y privadas para que logremos allá porque es que tenemos 21 instituciones públicas y privadas y tenemos solo dos que estamos haciendo con el mascotas entonces que rico que esa prueba piloto se nos multiplique rápidamente y indicar a estas instituciones privadas que nos ayuden económicamente a financiar en cada institución siquiera dos mascotas y que nos las rotemos no sé cuatro o cinco cada semana o cada mes las vamos rotando y vamos teniendo pues una mayor cobertura no solo en las públicas sino también en las privadas eso sería como el tema más o menos alejante de esa regresión y obviamente pues estoy totalmente identificado con el tema de salud que se me dice presentando con todas las problemáticas que ya pues mis compañeros ya lo han dicho y no lo que sea lo que sea por repetir eso sería señora presidenta y muchas gracias por el uso de la palabra la voz y el uso de la palabra a Juan Luis presidenta muchas gracias por el uso de la palabra un saludo especial a los compañeros concejales a la ciudadanía que hoy nos acompaña en las barras y desde las redes sociales a todo el equipo del consejo administración municipal algo muy muy especial a la doctora Ana María Mesa y a su equipo de trabajo a todos los gestores de convivencia que nos acompañan felicitarlos por esa bonita labor que vienen realizando en cada uno de los sectores y zonas de nuestro municipio Viral doctora Ana pues estuve muy digamos comprometido en escuchar su presentación atentamente escuché su informe sus cifras sus indicadores y como todos los concejales que intervinieron pues queda uno muy muy preocupado por esas cifras que vienen en crecimiento frente al tema de salud mental y frente al tema del consumo de drogas de sustancias psicoactivas quisiera saber si usted también ha tenido la oportunidad de darle a conocer y hacerle esta presentación a nuestro señor alcalde a su gabinete de trabajo porque como lo decía ahora el concejal Lubin creo que es muy importante sentarnos inmediatamente con nuestro señor alcalde revisar el presupuesto que hoy tiene destinadas direcciones tan importante como la que usted preside porque desde ahí tenemos que direccionar tenemos que trabajar enormemente por cuidar nuestro ser humano cuidar nuestros niños nuestros jóvenes hoy el presupuesto de nuestro municipio migado casi que está destinado en su totalidad a infraestructura que tampoco lo veo mal pero si hoy surgen y nacen prioridades como la que usted hoy nos presenta yo creo que este consejo como ya lo indicaban algunos de los concejales tiene que ser muy responsable en la destinación de esos recursos y acompañar al señor alcalde en tomar las mejores decisiones hoy tenemos una política pública de salud mental y de adicciones esa política pública debe garantizar y de asignar unos recursos para que estas unidades ejecutoras como la Secretaría de Salud la Secretaría de Bienestar Social la Secretaría de Educación la Secretaría de Seguridad y Convivencia puedan darle un freno a esta situación que se viene presentando hoy en nuestro municipio de Vigal lo que mencionaba nuestro concejal Gonzalo Mesa Efraín es muy muy importante ese espacio donde nuestros jóvenes nuestros ciudadanos o migradeños puedan ser intervenidos en temas mentales hoy el hospital Manuel Uribe Ángel no cuenta con las especificaciones técnicas para darle ese acompañamiento a estos jóvenes que recaen en situaciones lamentables y que su familia no cuenta con los recursos para llevarlos a un centro de hospitalización mental cuando uno habla con los especialistas los psiquiatras que tiene hoy nuestro municipio de Vigal nuestro hospital Manuel Uribe Ángel ellos dicen que no pueden recluir un joven en este momento y dejarlo hospitalizado porque sería un riesgo para que nuestros jóvenes puedan atentar contra su vida entonces es importante que nos sentemos a revisar esos temas el doctor Efraín usted lo mencionaba el doctor Gonzalo Mesa lo mencionaba todos el doctor David el doctor Leo Juan Carlos Johnny todos acá quienes nos preocupa la situación y seguramente Leo hay programas y estrategias muy valiosos muy importantes pero por falta de recursos no los podemos ejecutar yo creo que ahí es donde tenemos que darle un freno a la infraestructura y poner nuestros ojos a esos programas y estrategias que usted menciona desde la Secretaría de Educación desde nuestras instituciones educativas sé que hay especialistas y profesionales muy preparados en el tema y que nos podrían aportar enormemente para darle un freno y minimizar estas estas cifras tan impresionantes que hoy la doctora Ana nos menciona doctora Ana ¿por qué la presencia en los caminos institucionales en de los caminos en las instituciones educativas no se hace entre más colegios? ¿por qué solo tenemos hoy dos instituciones sabiendo que son muchas las instituciones que de pronto hoy podrán abrir los espacios y podemos trabajar también para impactar positivamente usted nos mencionaba que esa estrategia es muy valiosa muy importante identificar las problemáticas que hoy hay en esas instituciones ¿por qué no podemos también expandir esa estrategia positiva que ha liderado la administración municipal? sería eso pues doctora Ana felicitarla por su trabajo felicitar a estos gestores que hoy nos acompañan y decirle que hoy pues nos ponemos de su lado para trabajar de la mano y zarar cara adelante este tema tan tan importante que hoy agobia a tantas familias enigadeñas en nuestro territorio gracias doctora Juliana por el uso de la palabra ahora le damos el uso de la palabra a don Pablo muchas gracias señora presidenta un saludo para para los presentes para quienes nos siguen por las redes sociales pues yo llevo iniciar esta intervención señora presidenta diciendo que un estudio en el observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías muestra que países bajos Bélgica y Suiza son los países europeos pero con su mayor grado de consumo y si estos tres países traigo a población esta información porque son los tres países con la mayor calidad de vida de grupo que eso nos pregunta si allá con la mayor calidad de vida el consumo es tan alto entonces no dependerá eso no solo de Miguel Estracho no depende de los ingresos de las familias no depende de muchas de muchos factores entonces nos tenemos que hacer la siguiente pregunta que lleva a un niño a un adolescente a un joven o cualquier persona en cualquier edad de su vida a consumir estos cinco tipos y nos tenemos que hacer la pregunta y dar las respuestas de que a eso será la curiosidad será el abandono o la soledad por parte de la familia o cuál es el motivo real que lleva a una persona a estar consumiendo en Colombia nos hemos huerto expertos nos hemos huerto unos unas personas con gran capacidad para fortalecer la represión pero poco se hace por trabajar el temperamento el carácter la emoción o llámenlo espiritualidad como lo quiera llamar de las personas hoy nosotros como administración nos tenemos que hacer la siguiente pregunta están siendo nuestros programas cosméticos superficiales para atender los interroganos de nuestros jóvenes o tenemos que empezar a mirar a profundidad cuál es el impacto de los programas que le estamos brindando a nuestros jóvenes niños y adolescentes para de verdad empezar a solucionar esta problemática que no nos digamos mentiras esto ya sobrepasó al Estado el ejército no puede con eso la policía no puede con eso la administración municipal no puede con eso el presidente los gobernadores los senadores no pueden con eso y hoy nos tenemos que plantear qué tan movicatos estamos siendo en esta sociedad para afrontar y para tocar estos temas con nuestros jóvenes con nuestros niños y qué tan preparados están siendo los papás los padres de familia para afrontar este plan qué tan preparados están siendo los docentes para enfrentar estas situaciones en sus colegios entonces aquí como sociedad tenemos nosotros que pedarnos de hacer los interrogantes que son y hacernos los interrogantes con la profundidad que se debía hacer y entender que es un problema que ya no superó que no sobrepasó y que nosotros tenemos que enfrentarlo bajo esa realidad no podemos seguir pensando un país ideal un país rosa un país que no existe tenemos que cuidar el país en el que estamos el municipio en el que estamos las familias en los que estamos y los jóvenes con los que estamos hoy conviviendo y enfrentando nuestros colegios sí deben ser libres de consumo esa debe ser nuestra prioridad colegios libres de consumo pero a mí me ha tocado asistir a algunos colegios y me ha tocado percibir olor inclusivo a marihuana dentro de sus instalaciones en nuestra época los que tuvimos el privilegio de estudiar en colegios pequeños nuestros profesores en descanso no descansaban nuestros profesores en descanso cuidaban cada esquina del polémico para conocer a profundidad quién era el que estaba generando la situación difícil dentro de la convivencia escolar entonces no sé si tenemos que empezar a llevar estos gestores de convivencia y crear el número de gestores de convivencia para que los descansos también hagan parte de las instituciones educativas y creo que nuestros padres de familia de los colegios deben ser obligados para que reciban una cátedra en psicoactivos y narcóticos dentro de los colegios tenemos que presentar y entender la realidad y mostrarla como es no podemos seguir siendo una sociedad que maneje perdónenme la expresión con hipocresía de ustedes tenemos que empezarnos a mirar como deben ser ya nuestros jóvenes hoy que son jóvenes tan emocionales tan sensoriales que están en busca de todo tipo de experiencias hoy la jurisdicción es una de las puertas más fáciles para que ellos se accedan a esas experiencias entonces creo que hoy esa invitación que hace el concejal UBIT y hacer una reunión una mesa con el señor alcalde creo que es prioritaria creo que es urgente creo que es necesaria para que entre todos empecemos a tocar los temas en las palabras en los tonos en las formas y en los métodos que deben ser para poder empezar a trabajar de lleno con nuestros jóvenes niños adolescentes y adultos en cualquier momento de su vida rápidamente la ponte le doy el uso de la palabra que se mantiene bien muy rápido el primero de ellos yo he insistido en que tengamos un curso para animales de compañía es decir para aquellas personas que van a comprar o adoptar una mascota que se llama ese gato pero que puede apoyar mucho la labor que hace la presidenta que hace sala que hace medio ambiente para que la persona se concientice que no es una mercancía no es un regalo que es un ser que se puede enfermar que además es muy costoso la veterinaria que además en los parques pues las heces pueden generar pues pueden generar inconvenientes de convivencia que es el tema que ustedes manejan entonces la doctora Ana nos mostró unos cursos que manejan a través del SIN y que son para el código de policía y también me imagino que tienen que ver cuando se tiene una mascota y se cometen infracciones pero trabajemos este tema que es generar un curso antes de comprar la mascota entonces es para que lo nos sentemos lo dialoguemos y logremos poner en marcha al SIN para que sea una realidad y construyan este curso y lo puedan aplicar ustedes en las diferentes tiendas de mascotas y finalmente ley 2000 del año 2019 perímetro de protección de las instituciones educativas el código nacional de convivencia ciudadana nos da las herramientas también para que ese perímetro de las instituciones educativas sea libre de droga es una función del alcalde delimitar estos perímetros pero cuenten conmigo y cuenten con el consejo para que hagamos realidad esto cuanto antes esa delimitación de los perímetros educativos donde la ley prohíbe inclusive la dosis mínima ¿por qué? por la protección de los estudiantes era tocar ese tema para que cuente con nosotros para que lo hagamos realidad cuanto antes porque estamos de mora de volverlo realidad muchas gracias señora presidenta le pido el uso de la palabra le damos el uso de la palabra a Efraín Echeverri a ver es que yo escuchaba al doctor Pablo hablar de que la problemática hoy superó a las instituciones del estado si él tiene esa visión de que en realidad es así de que la problemática superó las instituciones y el estado quiere decir entonces doctor Pablo que se requieren otras formas de enfrentar la problemática o sea hay que buscar otras formas si llevamos tantos años haciendo lo mismo y no hemos podido lograr superar esa situación quiere decir que el estado hoy y las instituciones del estado estamos en la obligación de mirar otras formas de hacerlo doctor Pablo porque no es cierto hoy superó las instituciones hoy superó el estado hace 50 años seguimos hablando de lo mismo y en vez de nosotros avanzar en la situación lo que ha es avanzado la situación es contra nuestra o sea el consumo avanzado o sea yo creo que hoy el estado tiene que plantear unas nuevas estrategias de esta problemática y será que entonces habrá que hablar de la legalización del consumo con una con una reglamentación con unos estándares con algo que nos permita decir bueno es que lo prohibido como que es lo más apetecido entonces es como llevar a decir a los jóvenes esto no se puede conozir porque hace daño o sea el estado tiene que inventar cosas diferentes porque no podemos decir a los mismos entonces Pablo gracias presidente le pido el uso de la palabra a la señora presidenta bien le pido el uso de la palabra señora presidenta bueno doctora María felicitarla por ese trabajo que viene haciendo nuestra dirección que es una dirección muy importante pero muy complicada la convivencia en un municipio no es fácil aprender a estar todos en paz y tranquilos sé que nos cuesta y hay que hacerlo yo quiero manifestarle una propuesta para mirar la posibilidad que se tiene a cabo desde su dependencia en ligado en el registro único de mascotas RUM tiene más de 37 mil animales de compañía inscritos este incremento de dicha población lleva un signo del relacionamiento entre las personas y los animales con todo tipo de malacombre de peleas de conflictos es un tema muy complicado yo sé que desde las unidades residenciales del barrio en diferentes partes reportan esos conflictos por la intolerancia por el manejo de las estrellas que es un tema impresionante aquí de conflictos en el ligado sin generar peleas han estado personas en el hospital solamente por esto por soltar a los animales por ir con animales que deben tener como sal sin gozal por no respetar los espacios que no son para ellos entonces yo sé que son conflictos grandes e importantes aquí en el municipio ustedes saben que yo como persona pues animalista que defiendo también todos estos seres sintientes pero también hay una realidad y también es la irresponsabilidad y la falta de cultura de muchas familias que tienen estos animales de compañía que quieren exigirle a una sociedad que vulgarmente que se aguante todos estos temas y sabiendo que también hay que respetar a las personas que no los tienen que no les gustan los espacios ser también de intolerancia de personas que no pueden ladrar un perrito porque ya están llamando a la policía diciendo que es que el perro ladrón también hasta dónde pueden llegar los derechos y deberes de todas las personas que tenemos en cuanto a esta compañía es algo muy muy importante sin desconocer también la irresponsabilidad de muchas familias sería algo muy importante doctora de manera articulada con la Secretaría de la Policía Nacional porque eso sí es muy importante con la Policía Nacional se iniciara un proceso de caracterización de los administradores de conjuntos residenciales de presidentes de las juntas de acción comunal todo esto para realizar una sensibilización y posterior a esto una intervención de manera pedagógica a dicha problemática pero sí es muy importante que estén articulados estos y hago mucho énfasis en la Policía Nacional la Policía nos puede ayudar muchísimo ellos pueden hacer compañeros ellos también pueden hacer esa pedagogía y pueden hacer ese acompañamiento nosotros tenemos que ser claros hasta dónde podemos llegar hasta dónde pueden llegar las personas y creo que eso no lo tiene claro yo hablo con muchos administradores y que esa es la problemática me dice venga la problemática más grande que hay aquí son los perros la problemática que hay más grande aquí de conflictos a la convivencia es que no recogen las escritas también hay personas que se quejan porque las personas tienen animales o muchos administradores simplemente por no gustarle a los animales también atacan a las personas que tienen animales entonces sería muy buena esa pedagogía sería muy buena toda esa educación hacia las personas que tienen y no tienen hacia los administradores puntos de acción criminal ¿para qué? para que podamos transmitir toda esta responsabilidad que hay con el tema de nuestros animales desde el tema no era eso doctora quiero darle el uso de la palabra a Claudia Mejía Estrada nos había dicho pues que quería intervenir y ya todo consiguiendo usted para que pueda responderle a los sociales que se encuentran presentes muchísimas gracias 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 por otorgarme la palabra bueno yo antes de iniciar quiero dar un agradecimiento al honorable consejo municipal por permitirnos este espacio y a nuestra directora de mi nombre es Claudia Amelia Estrada tuve la gran honor de pertenecer a la policía nacional 25 años estoy en el grado de capitán soy abogada especialista en magister todo eso para contarles que estoy rodeada de un equipo de profesionales en diferentes áreas del conocimiento que estamos colocando a disposición de nuestra comunidad migradenia me acompañan psicólogos trabajadores sociales administradores y educadores y abogados entonces nosotros nuestra labor en el municipio es totalmente preventiva nosotros estamos trabajando la prevención para evitar que ocurran las tragedias esa es nuestra labor evitar que ya llegara a intervenir cuando han ocurrido las situaciones que no queremos de vulneración a nuestras comunidades nosotros estamos trabajando de manera permanente con los PH las unidades residenciales con sus consejos de administración y sus comités de convivencia en las instituciones educativas también con los comités de convivencia con una articulación permanente con la Secretaría de Educación es así como este año ya hemos entretenido más de 20 instituciones educativas entre privadas y públicas estamos trabajando de la mano de los líderes sociales del municipio pero también de los líderes de las poblaciones vulnerables estamos activando de manera permanente rutas de atención cuando conocemos los casos de alguna vulneración en tiempo real hacemos la articulación con las autoridades competentes y la demás Secretaría del municipio de Vigado estamos llegando a las zonas rurales también a trabajar con esos líderes de las zonas rurales estamos realizando campañas en compañía de las familias estamos asesorando los cursos pedagógicos virtuales los cuales se articularon la institución universitaria de Vigado y es así como estamos llevando esa asesoría en la ley 1801 de convivencia y seguridad ciudadana responsabilidad penal para adolescente restablecimiento de derechos la ley 675 de propiedad horizontal que todavía se desconoce mucho por estos administradores de los PH y asesorando la creación de los comités de convivencia que muchos de ellos aún no los tienen y es muy importante para que en estas unidades exista primero la mediación para que no tengamos que llegar a esos temas de conflicto y demás resolución de conflictos comunicación asertiva también la prevención de la violencia intrafamiliar tema de las redes sociales para la prevención del bullying y muy importante la tenencia responsable de mascotas eso también estamos brindando asesorías hacemos actividades en los PH donde estamos llevando expertos en temas de mascotas para que asesoren las comunidades y se viven estos conflictos entre vecinos cuando conocemos casos que amerita una investigación judicial de instrumentalización de niños y niñas y adolescentes en el tema de microtráfico y realmente hacemos la trazabilidad con la policía con la secretaría de seguridad y a su vez pues con las autoridades competentes como es la policía oficial tanto de infancia y adolescencia como la seccional de investigación criminal temas de valor agregado que estamos aportando y de empoderamiento a nuestra labor estamos llevando manualidades a las familias trabajándoles mucho en la prevención de la violencia intrafamiliar asesorías para el acompañamiento de sus niños niñas y adolescentes ferias de servicio en la zona con las rutas de atención estamos llevando foros académicos talleres pedagógicos y conversatorios en temas de convivencia carruseles educativos con diferentes secretarías en las instituciones educativas como fue en el mes de la niñez que intervenimos 10 instituciones educativas con estos carruseles entonces todo eso para decirles que aquí estamos presentes que queremos seguir trabajando de la mano de los que ahora los concejales en el territorio en las zonas en los barrios sectores es muy importante para nosotros contar con todo lo que hemos escuchado en esta mañana su acompañamiento y agradecemos de verdad que estén reconociendo nuestra labor y el liderazgo de nuestra directora de convivencia muchas gracias 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 a ustedes gracias a ustedes por darme mucha claridad procedemos entonces a darle el uso de la palabra a nuestra directora la doctora bueno en mi texto pero como iniciar con ustedes claro que agua aluciona algo importante para iniciar y es la tristeza de lo que de pronto Gonzalo que ahí mencionaba y era preparar acompañamiento de los padres de familia donde están los padres les cuento que hemos hecho cantidad de acompañamiento en los escuelas de padres en las instituciones educativas es algo que ni siquiera nos competían a nosotros como dirección de convivencia porque hay otras secretarías que tenía más competencia que nosotros y nosotros hemos dedicado acompañamiento les cuento que en el último en el último escuela de padres que nos invitó el Colón Británico nos acompañaron 10 padres de familia en el Colón Británico nos acompañaron 10 padres de familia en una escuela de padres había una conectividad de los padres de familia en un punto de tarde también bajo pero hago alusiones porque y digo ¿dónde están los padres de familia o sea los estudiantes los niños y las adolescentes de nuestro país están muy adorados los padres salen a trabajar de las niñas en las instituciones educativas y creen que la responsabilidad de ese momento en adelante es de la institución entonces no sé la pregunta que usted hace es de los pedagógicos cuántos hay solicitudes en este momento tenemos tres instituciones de orden privado como lo es avanzar el Colón Británico y el Televisión que ya hicieron que irá saliendo el registro y hay otras siete instituciones de orden público que están también en fila de la panacea de la causa del registro la labor de los personeros no tenemos contacto con los personeros cuando estamos a las instituciones educativas solamente en el tema de los registros pedagógicos la rectora y las coordinadores cuando hacen la indicación tienen que tener presente al personero de la institución para que él también apruebe el registro que se llevará a la mano de la institución pero el contacto de nosotros en las instituciones es mínimo con el personero de la institución en realidad el lugar más crítico es el consumo de sustancias psicoactivas pues yo diría que hay una zona sí que más a nivel pero pensaría que el indicador de esta pregunta consejera lo tiene la Secretaría de Salud yo diría el indicador más claro de donde sería el lugar más crítico nosotros hemos encontrado que cuando hacemos los operativos encontramos que la volta del día es un poco de consumo de sustancias muy importante lo que es la volta del día en la hora nocturnas lo que es el parque cultural de ahora que empezar a tener que decirlo así como lo decía el funcionario de Balsate que empezar a tener que decirlo que el parque se construyó y hacían acompañamiento importante los jóvenes en temas recreativos y recreativos y de sano y de sano esparcimiento a lo que ahora se ha convertido en un poco de algunos aspectos que no son importantes ni alusivos al tema de la sana convivencia e incluso nos han reportado que el parque cultural de obra nos ha convertido algo así como en un motel porque nos han pasado información y nos ha tocado hacer algunas campañas porque están utilizando el parque para tener relación sexual en un motel entonces yo creo que hay estas preguntas y el tema nosotros estamos metidos mucho en el tema porque yo creo que nosotros mismos como gestores de convivencia y como dirección de convivencia somos los que hemos venido tocando las puertas para articular acciones e incluso en temas que no son de nuestra competencia como los del consumo de sustancias situativas pero nosotros viendo que la Secretaría de la Salud y que las otras Secretarías de la Acompanamiento hemos tocado las puertas y sus labores acciones para poder apoyar ese tipo de intervención entonces estamos ahí y ahí nosotros nos vamos a mover y vamos a seguir apoyando toda la articulación y la responsabilidad de la comunidad el concededor David Otoño mencionó algo importante que a mí se me olvidó mencionar en la presentación y es que en el proyecto estratégico del Plan de Desarrollo del Señor de Calderón como es la estrategia más segura juntos hay un punto importante y es una actividad que se llama Entornos Estudiales Seguros y tenemos un perímetro de la institución educativa esas dos instituciones ¿por qué solo esas dos instituciones? porque esas dos instituciones se escogieron como un plan piloto para el sistema de interno en perímetro de doscientos metros y nosotros también lo estamos trabajando en articulación con la policía estamos llevando campañas en el entorno de doscientos metros tanto de la institución de un cárcel barrio comercial como el área OEDU donde se aplica una encuesta y la encuesta la aplica a la Secretaría de Salud y ahí hemos encontrado que han disminuido los altos riesgos de consumo de sus actos secoactivas alrededor y en el entorno de doscientos metros de las instituciones educativas ¿a qué obedecen? pues nosotros nos llenamos de fe y confianza pensando y que realmente puede que sea así es que las campañas que hemos llevado de promoción y prevención en esos entornos aleganos a las escuelas y a las instituciones educativas se han dado a los que nos hayan favorecido entonces está la presencia de la policía también se instalaron las cámaras de seguridad en la estrategia para poder visualizar que en ese perímetro de doscientos metros no se espellan y hacer la presión del espejo y consumo de sustancias psicotivas a la edad de la institución porque si teníamos una problemática grande e incluso se reportó que en el ISO comercial especialmente en la institución de la estrategia comercial que era de una mujer que se identificó luego y era ella que se acercaba hacia los alrededores de la institución educativa y hacía un llamado a los jóvenes y les entregaba un pedido que ya le habían hecho con alteración y ahí se identificó esa persona que era una mujer y la policía intervino también porque ella era la que les entregaba a ellos cuando ya le habían entregado ese pedido pero eso también se atacó con la estrategia en la visualización que se hizo mediante el trabajo bueno el concejal David hablaba mucho del tema segmental como lo hizo los concejales como hizo el menú Luis pues yo creo que todos los concejales hablaron del tema segmental es una caja problemática vuelvo y les digo quizás nosotros nos hemos impulsionado metido en el tema apoyando a las especialidades de uso aunque ellos cuentan pues con todo el programa tiene la política pública que ustedes mismos vinieron ustedes la aprobaron mediante 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 el comité mediante 2020 fue aprobada y ellos tienen ya personales y personas y contrataciones de de tarea de salud de psicología y expertos en este tema que son quienes también los SOE que están dentro de las instituciones educativas yo quería hacer la visión a eso nosotros tenemos una grave dificultad que es el temor que vienen presentando ahora al interior de las instituciones educativas esos comités que hacía mención el concejal de Oaxate el concejal de Oaxate nos habla de un comité de convivencia municipal nosotros no conocemos el comité municipal de convivencia escolar yo todas las intervenciones que he tenido son los comités de convivencia sobre las instituciones educativas y déjenme mencionar que tenemos una gran dificultad como desde la dirección mía está a cargo las comisioneras de familia en una gran problemática si es en el tema de los repartos de alguna situación de riesgo que se presenta en las instituciones educativas y nos llevamos la sorpresa porque yo hago mucha presencia en las instituciones cuando hacen algún llamado básico requerimiento ellos destienen el correo electrónico de Felipe Puntotones es a quien hacemos las remisiones de los casos de convivencia de las instituciones educativas pero la sorpresa es si tenemos profesionales del área psicosocial en las instituciones a estos profesionales ¿por qué les está dando tanto miedo hacer las remisiones a las ministerias de familia? yo os cuestionaba en estos días al nadalero de un domicitario y me citaron para los niños porque ellos hicieron una remisión pero no habían encontrado una respuesta del comisario de familia allá yo les mostré con evidencias que el comisario ya había actuado pero le había tocado remitir al municipio de Itagüí donde reside el padre de las niñas que están en la institución de educativa las niñas permanecen toda la semana en el hogar de protección del área de edu de la familia pero el papá ya no había obligado y ya le había quitado el ICBF las niñas en dos oportunidades pero el mismo ICBF retornó esas dos menores al hogar del papá y la mamá la señora es una mujer con discapacidad que recibió siete tiros de impactos de OAB que uní indiscapacitada el papá no es garante de derechos pero el ICBF en la segunda decisión entrega nuevamente las niñas cuando yo voy y los confronto allá en la institución educativa les pregunto ustedes por qué omitieron decir quien remitió este caso tan delicado a la comisaría de familia y la psicóloga del SOE dice es que nosotros nos da miedo decir que somos nosotros los derechos de la institución educativa porque no son ustedes consejales porque nosotros tenemos que tener muy claro que es la protección de los derechos de niños niñas y adolescentes y yo se los dije en la institución y se los dijo en la realidad ya le dije si tenemos profesionales así hay que hablar con la Secretaría de Salud porque no podemos seguir contratando gente que debe bien ¿por qué? porque son niños niñas y adolescentes que están en alto riesgo de vulneración de presuntos abusos sexuales de maltrato y de maltrato si el ICBF toma ese tipo de medidas nosotros no podemos ir infectando por eso entonces al señor se lo explicó ahí la institución educativa en caso de que vuelva a haber asesinas en un alto grado de abandono descuido descrotección y otro riesgo deben remitir pues claro la psicóloga de eso se sintió se sintió amenazada por el señor cuando el señor se dio cuenta que la institución también hizo la remisión entonces es muy preocupante porque considero yo las comisarías como tenemos que dar la cara los comisarios los equipos pero por qué los profesionales de las instituciones educativas tienen tanto miedo si sabemos que hay un alto grado en ese momento de inseguridad que les puede llegar a pasar algo pero cuando es un caso de un niño y niña adolescente nosotros no podemos omitir ese tipo de situación entonces cuando ustedes también si no responsables de confrontar nos encuentren con lo que son rectores coordinadores o la intención porque yo sé que ustedes también las conocen es también venderles esa idea de que somos corresponsables también de los derechos y la protección de los niños y las adolescentes porque qué pena tengo que decir no sólo en el país en el municipio del Vigado se está viendo ordenado muchos derechos y ahorita que uno ve los casos de la alta de las comisarías es increíble saber que nuevamente llega el maltrato el abandono la negligencia que resulta uso sexual resulta uso sexual por parte de sus propios familiares o sea los niños están viviendo en los hogares donde ellos mismos tienen el municipio al lado viviendo con ellos entonces no justo que las instituciones se dan las manos diciendo que les da por eso hago la solución porque ese es un momento de sensibilización para todos nosotros que está bien que todos las entidades de la humanidad tienen que ser responsables del estado subsidial pero nosotros no podemos descubrir un delito a que se inmerso un niño niña de adolescente porque yo he tratado de hacer la tarea y a las instituciones de la Universidad donde me estoy presentando estoy siendo super pues de frente con los rectores y los coordinadores de la Universidad del PSOE les digo que pena pero no pueden tener miedo porque si vamos a tener miedo los niños van a ser su tene no se trata de esto se trata de que todos los malajaros que no tenemos bueno el concejal hablaba del comité concejal si usted tiene conocimiento desde el comité se opera en el municipal pues también no lo va a dejar porque a nosotros nos pondría también pertenecer a ese comité y podría hacer muchas cosas en medio hoy por eso hago alusión pues solo estamos acompañando los comités de convivencia escolar consumir las propiedades sustancias y cuartillas en el parque de duración ya lo hablé tenemos una alta preocupación vuelvo y le reitero nosotros somos una dirección que se ha entrometido pero que hemos querido hacerlo por brindar protección entonces igualmente lo explicó ahorita en la exposición nosotros hacemos la revisión de los perteneces se detecta un caso inmediatamente hacemos remisión a la entidad competente a la entidad competente para que proceda en la actuación que queremos seguir haciendo prevención acercar nuestra entidad con toda la secretaría y entes descentralizados para poder seguir ayudando o coayudando para que lucha mucho más este tratamiento pues porque yo creo que es un tratamiento en el tema de salud mental y hablar la secretaría de salud mental también está acompañándonos siempre yo siempre le digo a los gestores ellos están presentes acá no vayan a editar una charla en las que ustedes no se sientan apropiados del tema no pasemos por irrespetuosos de ir a tocar un tema que de pronto nos lleve a que vayan a decir que estamos hablando de lo que no sabemos dejémosle esto y pidamos la ayuda y la competencia a quien realmente le compete y perdonen la arrogancia cuando es tema de salud mental y mi tema de la secretaría de salud cuando es tema de consumo de sustancias y cuartidas también pero nosotros igual no seguimos con las manos cruzadas seguimos haciendo campaña en todos los temas tratando pues de no permear lo que le contente a los temas bueno bueno el doctor Gonzalo me hablaba pues de la salud mental lo mismo el vecino que tira basura si se denuncia a nosotros al correo especialmente el miedo de la dirección llega a muchos casos ello se convierte inmediatamente en un derecho de prisión yo cuando hay eso sí cuando hay dirección concreta no es concreta porque se trata también de no ir a penetrar la pues como como el espacio íntimo en una residencia donde no estamos completamente seguros que si sucedan los hechos cuando son comunes residenciales entramos con la administración de conjunto residencial y una vez ellos no saben ponerla aquí en la lucida y cuando es como usted lo dice que reiterativo pues que le tienen la basura se informa a la policía la policía hace la verificación si no hace la policía se remite inmediatamente a la inspección la inspección verifica y el inspector es competente también de levantar los compañeros y hacer las respectivas conciliaciones para poner a las partes pues como en en acuerdo y poder solucionar un poquito también más minimizar más el tema de la de la problemática de convivencia en el tema del bullying hablando de el consejero Niveles lo trabaja la secretaría de salud especialmente ellos tienen los tradicionales que trabajan en el tema de bullying y tienen asocios también con los SOE y acompañamiento con los de la secretaría de educación que hacen que ingresan a los grupos cuando hacemos los temas de carruseles pasamos por los diferentes grupos y cada uno de nosotros y de cada secretaría toca el tema que le conferen por ejemplo las dos trabajamos la sana convivencia la secretaría de salud de bullying los problemas de drogodependencia y así vamos a hacer todo el circuito en los diferentes saludos el tema de cicatrizos electrónicos preocupantes como lo dijo el consultorio ya he escuchado a Samuel a Samuel la mayor en otros escenarios un estudiante muy juicioso muy acucioso por ese tema y experto también si está muy experto en el tema sería muy importante que también lo pudieran conectar con la secretaría de educación usted conoce que el doctor Samuel está amenazado si que el doctor Samuel está amenazado por hacer ese proceso ¿cuál es la exposición que hizo aquí en el consejo? me imagino porque como hay tantas personas que están distribuyendo también el tema del cigarrillo electrónico y eso está o sea es un negocio en el mercado como lo podemos llamar en el padre que no es un negocio entonces a ellos les conviene mucho video es que bueno ahí está mire lo que dice la profesora Juliana y que lo reitera Juan Pablo el profesor Juan Pablo esa es la problemática que estamos viendo ahora y lo que hacen los chicos del PSOE lo que hacen los coordinadores de disciplina los coordinadores de acampos de tan miedo de enunciar de un hecho de hablar de algo que realmente para los que se cubrientan un negocio y le dan miedo porque se presenta ese tipo de amenaza entonces de ahí para adelante es solo la idea de miedo la carta abierta se haga lo que se quiera entonces ¿a dónde está la protección de los derechos de las personas de los adultos mayores también que son personas que son personas tan vulnerables y sabores de matacar porque las comisarías de familia no deben de llegar día a día el tema de maltrato abandono desprotección de los adultos mayores adultos mayores que reportaron estos días todos viviendo sobres con familia y lo único que hacen es quitarle la persona a una de ellas y las señoras ocho días sin haberse bañado y van día por medio de darle un plato de comida solamente día porque y entonces no estamos viviendo en una sociedad donde lo que importa más en este momento robarles la plata a ese adulto de la pensión y no piensan en él como ser humano entonces hay muchas cosas en el plan bueno en el hecho nivel de la lo demás son dos instituciones de otro y porque fue hace como se escogió el gran desarrollo para que fuera una prueba que se daba resultado porque como el tema de los caminos no es un tema de costo no es mucho costo porque los instrumentos estarían en la institución educativa todo el día o sea toda la jornada es un tema de costo y por eso se dice muy práctico si a que los del doctor adopten y se hagan el tipo con quien maneja este mal los caminos doctora pero yo creo que es que digamos lo que va a ir ya pues doctora doctora doctorana no es la estrategia es positiva que ustedes han mostrado unas cifras bastantes alentadoras que bueno que no se quede en prueba piloto que podamos institucionalizarla y que sea condicional muchas gracias porque también lo planteaba no soy cual lo planteaba que yo quiero que usted no vaya en la comunidad dos cosas que el registro pedagógico que yo le explico que tiene caninos y que no lo confunda con más y menos que usted en la institución porque no tiene caninos el registro pedagógico también se va a hacer en todas las si Dios quiere y Dios lo permite se va a hacer en todas las instituciones educativas porque ya tenemos una alta demanda pues de solicitudes pero la idea es que a este año 2022 podamos haber intervenido todas las instituciones educativas pero si puede quedar que se pueda convertir si da resultado en un programa de la ciudad bueno el consejo hablaba de bueno la presentación con el señor alcalde yo he pedido en algunos escenarios a mi jefe le he pedido que me lleven a un consejo de secundaria a un consejo de gobierno sobre todos los empresarios para hacer una exposición del impacto que hemos tenido y el gran incremento que hemos tenido en la atención de la Secretaría de Comunidad y no solo eso ellos también conozcan de primera mano tanto el señor alcalde como los de los secretarios del despacho conozcan todo lo que venimos haciendo porque de verdad que hay una oportunidad de nosotros que la dirección de confidencias se visibiliza mucho y que si venimos haciendo mucho que los indicadores se han incrementado mucho y que hemos incluso en época de pandemia no paramos porque nosotros intervenimos en época de pandemia todas las instituciones educativas mediante chambres virtuales con padres de familia y con los estudiantes y los docentes entonces nosotros jamás hemos parado yo he pedido el espacio el único espacio que yo he tenido para respetar al señor alcalde el indicador el impacto que hemos tenido es en los consejos de seguridad que ya me están agitando y estoy presentando a los consejos de seguridad los resultados los hallazgos que obtenemos en los resultados es algo que se le encuentran a los menores en sus pulsivos en sus bolsos y cuántas personas se logran cuántos niños y niñas adolescentes se logran ese día iniciar un proceso por los hallazgos que se encuentran ese es el único espacio que he tenido en la estrategia bueno el doctor preguntaba que porque es un día con una práctica lo que es cierto pero ya muchas gracias y la consejera Juliana bueno me parece super esa propuesta le cuento doctora Juliana que nosotros si tenemos ya la caracterización de los PH la tenemos pues e incluso los gestores cuando ellos dieron inicio como gestores de convivencia lo primero que ellos levantaron por zonas caminando con sol con agua fue la caracterización y la nueva base de datos de los administradores de los conjuntos residenciales las diferentes zonas nosotros ya los tenemos hemos intervenido con muchos pero nos faltan también nos faltan muchísimos los problemas más relevantes si tenemos los de ruido y los del tema de las mascotas la tendencia a los conjuntos de las mascotas nosotros si tenemos un curso en el aplicativo pero no como lo plantea el concejal David Antonio sino que ese es el uso de la tendencia responsable de mascotas bueno y yo creo yo creo que ya hemos hablado como incontestado lo más grande no se y me disculpa si algún concejal se siente que no le contesté la pregunta que me hicieron de los que se encuentran acá presentes los de fallientes con la tarea que nos piensen mucho los concejales que sepan que desde la dirección de convivencia y Ana María Mesa de Tancur con este sentido de pertenencia que los primeros pasitos que vi en la casa me llevan de la mano a entregar los mercados a los pobres de construir casas de bien de interés social de cuidar de los adultos mayores desde el primer chequecito de subsidio a los adultos mayores lo entregué yo en la educación de San Ramírez y es muy grato para mí decirlo esta emoción del trabajo social de la justicia social de ayudarle a nosotros eso lo llevo en la sala entonces ahí les dejo la tarea que desde la dirección de convivencia yo pueda seguir haciendo muchísimas más cosas con todo este equipo porque acá hay un equipo pequeño me resta el equipo de las dos psicólogas que tengo en la oficina de los administrativos y de las comisarías de familia que tienen desempeñado una gran de labor entonces saca el desqueo para que por favor me atude porque si sería importante tener mínimo un poquito más de presupuesto para poder llevar a cabo todas las campañas que tenemos que organizar muchísimas gracias doctorano muchísimas gracias a usted a Beatriz Ramírez Claudia Mejía Paula Jiménez y a María Muñoz César Meza Daniel Sánchez a todos muchísimas gracias a usted y a su equipo de trabajo a los gestores ayudados que trabajan en esta importante dirección porque no puedo pasar de decirlo es una para una de las direcciones más importantes que puede haber aquí en el municipio y gracias pues por su trabajo doctora Pablo continuamos conmigo sí señora señora presidenta no se puede tener una comunicación continuamos con el número de ti tercero observaciones y proposiciones gracias gracias presidenta primero primero invitarle una felicitación a usted por la manera como estamos llevando las elecciones nos vamos a tocarnos por direcciones porque podemos tomar muy a fondo cada uno de los temas y segundo una solicitud para este mes que comenzamos dado que hoy hubo en el debate un sistema relacionado con la salud mental que bueno poder invitar a la Secretaría de Salud para que revisemos la política pública creo que me parece pertinente que a los años de haberse aprobado miremos indicadores de cumplimiento y sobre todo que es lo que estamos realizando en este momento en nuestro municipio no es más señora presidenta gracias a los dejan la palabra al vicepresidente segundo Manuel Montoya y solicitud señora vicepresidenta primera que está relacionada con el departamento administrativo y con la nación y es que se invite a la asesora para que nos presente todo el plan para el centro de la ciudad y cuáles son las estrategias a corte mediados y largo plazo y con la primera medida que el departamento administrativo nos presente las obras y infraestructuras más importantes que crear un plan más en el decreto sencillo que ya ha tomado nuevamente evidencia en nuestro territorio muchas gracias señora presidenta y señora presidenta por el favor gracias a usted señor presidente le hago el dicho de la Vega y ahora avanzando a la primera de la vez y ahora las gracias muchas gracias señor presidente gracias una de las palabras de la señora leo agradecerle a la mesa directiva hasta el día de hoy que la he hecho como le dicen el tema que la han tenido en el punto pasado Creo que la intervención que ahorita hizo sobre el tema de salud mental, no sé si será un momento para hacer la doctora Sara, porque veo que apenas quedamos con tres compañeros, entonces no sé si unirán las palabras que yo leo respecto a la mesa y el tío, o dejarlo para mañana, dice que te piensa bien, pero bueno, mejor sí, pero vamos a venir mañana a la doctora Sara, porque veo que todos los compañeros y el consejo ya se fueron a hacer otra labor, entonces ya para mañana leo la sustitución que tengo en protecciones y varios, porque veo que no hay como personas con coro, como dice el compañero, yo lo escucho, ¿cómo se le hace a la señora presidenta? Hay problemas con el señor Juan Carlos, estaremos mañana atentos para su proposición. Señora secretaria, por favor, estimarnos en el orden del día. Señora presidenta, señora presidenta, señora presidenta, el orden del día se encuentra agotado en su inquietud. Agotado en el orden del día, solicita para mañana la sesión a las nueve de la mañana. Gracias.